De Mañana Y nuestra ciudad San Francisco de Macorís Está conmigo don Fulvio Ureña Buenos días Fulvio Muy buenos días Amado Frequecito que está allá afuera Frequecito, 19 grados Se siente ahora en la madrugadita En la mañana Gracias a Dios por estas primeras horas De hoy miércoles 22 Muchísimas gracias a Telenor Que nos permite a través del Canal 10 Unirnos con todos ustedes Un abrazo grande Y también un abrazo grande A los dominicanos que están fuera Su terruño querido Bien mis amigos hoy es miércoles Miércoles 22 Del mes de enero del 2020 Del 2020 Faltan 343 días Para finalizar el año 2020 Y que comience el 21 por supuesto Bueno un día como hoy En 1801 Las fuerzas españolas destacadas En la parte oriental de la isla Capitulan Ante las haitianas Dirigidas por el general Toussaint Libertier En 1832 Jean-Pierre Boyer Crea una comisión de siete miembros Y la encarga de recibir Las informaciones de las confiscaciones Ordenadas por él En ese momento En 1909 Nace en San Francisco De Macorís O sea en esta ciudad El Playboy dominicano Porfirio Rubirosa Arisa Mientras que En 1987 El ex secretario De las fuerzas armadas General Manuel Antonio Cuervo Gómez Es recluido En la cárcel preventiva De la ensancha de la fe Por alegadas irregularidades En la compra de vehículos Y otros artículos Para los cuarteles militares En el 2010 El ex pelotero dominicano Fabio Gómez Condenado a muerte En Estados Unidos Pide al presidente De la república A la sazón Leonel Fernández Facilitarle de manera urgente Un abogado Para que los represente En un juicio Que celebrarán Las autoridades estadounidenses El 26 de ese mes O sea el 26 del mes de enero Del año 2010 Esas son mis amigos Bueno hay otra efeméride interesante Y es que en el 2016 La sociedad interamericana De prensa califica De discriminatoria La actitud De la embajada De Estados Unidos En el país Contra el periódico Diario Libre Al negarle A sus periodistas Cubrir una actividad Que tenía Esa sede diplomática Estas cosas Estos acontecimientos Ocurrieron Un día como hoy En esas fechas Indicadas Y aprovecho Mis amigos Para saludar A la hermosa Carolina Que está con nosotros Con un vestido muy floral Muy de primavera Muy buenos días Lo da como la impresión De De refrescante Vaporosidad Exacto Un vestido refrescante Y vaporoso Buenos días A todo el equipo Buenos días A toda la gente Que nos ve Gracias por estar Con nosotros Tempranito Hoy miércoles 22 de enero Dios mío Como corren Y pasan los días Hoy es miércoles ¿Verdad? Sí Hoy es miércoles 22 de enero Del 2020 Buenos días Yerjan La antigua Ya se suma También al panel Buenos días Buenos días Buenos días Amados Fulvio Carolina Y a todo el equipo Que desde temprano Está aquí Trabajando Para llevar información Y contenido A todo nuestro televidente Y buenos días A la gente Que nos ve A través de Telenor Canal 10 Y Telenor.com Y a través de todas Nuestras redes sociales Me dicen que hay Otra red social Ya que salió ¿Cómo que se llama? ¿Pikpaque? Algo así ¿El TikTok? TikTok Hace tiempo que salió Parece que ahora Está tomando bauges Pero es como de vídeo Sí, me dicen que está Realmente Hay una nueva red social Ahí Que está Muy puntera Realmente inició Como un software De edición de video De video De baja calidad Y ahora Parece que la han convertido En una red social ¿Tú te diste cuenta La rispidez del saludo Con Yerlian Y la diferencia Sí, sí, claro Eso se debe al hecho De que las mujeres Engalando Los hombres estorban Eso es entendible Bueno, señores Buenos días Hay que comenzar así El día Feliz Amado Que me permitan La procesión por dentro Como decía mi abuela Dime, Yerlian Que me permitan Saludar al abogado Luis Abreu Ah, mi hermano Luis Que me vio El pasado Bueno, dirigente Popular Todavía No le gusta Que le digan Pero él está más Dedicado al ejercicio Del derecho Que a la dirigencia Popular Nos vimos el pasado Lunes Y entonces Nos manifestó Que siempre ve Este programa Y que le encanta El formato Así que saludo Para Luis Saludos para él Un abrazo Desde acá Y también En la Villa Olímpica En San Francisco De Macorís Para el señor Pablo Hidalgo Ese lo vimos ayer Incluso me vio Y se devolvió A saludarnos Y a felicitarnos Por el trabajo Que se está haciendo En este programa Así que felicidades Para la producción Y para todo Tienes que agradecerle A la mañana Que te has convertido En una figura Pública No, claro Y a Telenor Gracias por la oportunidad De poder entrar A tantos hogares Eso es Realidad a todos nosotros Porque el programa Tiene mucha penetración Dime, Ful Eso es a todos nosotros Exacto Así es Yo estoy caminando Mucho ahora Toda la geografía De la provincia Y donde quiera Me salen gente Hablándonos bien Del programa Algunos quieren Machacar a Yerján Otros Y alaban Pero ahí va Esa es la democracia Y en Arenoso Mando un saludo especial A Dios Y a Rafael Que siempre están Mirando Saludos para ellos Me dicen que van Van a iniciar la carretera Villarriba Arenoso Ya van a iniciar Los trabajos de construcción Está muy mal Porque está muy mal Bueno, vamos a abrir El clima, Fulvio Vamos a ver El clima está De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología Nosotros amanecimos Hoy con 19 grados Está Bien agradable Y precisamente Otro frente frío Iniciará A acercarse Ya está por el canal De los vientos Y esa parte De la Geografía norte De nuestra isla Ese frente frío Va a traer Como consecuencia Más humedad Esta humedad Se va a Trasladar Hacia todo lo que es El norte del país Noreste Sureste Cordillera central Y alguna parte De la zona fronteriza Van a incrementarse Las posibilidades De lluvia A partir de la tarde Y la noche Y también El día de mañana De acuerdo A lo que dice La Oficina Nacional de Meteorología La temperatura Hoy van a estar Ligeramente calurosa Se puede sentir De 27 a 29 grados De 12 del día A 4 de la tarde Después se van a Tornar más fresca Con la presencia De este frente frío Que va a incidir En nuestro territorio Es decir Esto que estamos Viviendo ayer Y antes de ayer De pocas posibilidades De lluvia Ya a partir de hoy En la tarde El asunto puede ir cambiando Y en la noche Y para mañana O sea Habrá lluvia Si Se pronostica Lluvia Antes salíamos A la calle A gritar Que llueva Que llueva La Virgen de la Cueva Si 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 En época de cuaresma De seca De sequía El sol Se va a dejar ver A las 7 y 18 Y se va a ocultar Del ojo humano En esta zona Del hemisferio A las 6 y 18 De la tarde Hay un amigo común Que te ha creado Muchos problemas Si Bueno señores Si Bueno miren Amado Escúchame Antes de entrar En detalles Recordar que en el día De hoy A las 10 de la mañana Hay una reunión Protesta En el ayuntamiento Municipal Ahí se van a juntar Espérate Espérate Barájame la mejor Reunión Protesta Si Si Ahí se van a juntar Nada más y nada menos Que todos los estafados De las bóvedas Del cementerio De San Francisco De Macorís O sea Hay gente Que ha ido a comprar Atención a esto Si usted ha sido estafado A las 10 En el ayuntamiento Hay gente Que han comprado bóvedas Ahí Entonces cuando van A ver a sus parientes Se encuentran con otro dueño Si Y Y ha Ha habido casos Donde Una bóveda Ha sido vendida Cinco y seis Veces A diferentes Personas De manera que es un Es un negocio De corrupción Profundo Que hay ahí Y en el día de hoy A las 10 De la mañana Será la reunión En el ayuntamiento Municipal Esa situación Debe de resolverse En San Francisco Hace años Que nos viene Dando carpeta Este tema Mucha gente Afectada Y como que no ha habido Una iniciativa De investigar Realmente Que es lo que está pasando Y que se sancionen A los responsables De esa ilegalidad Que se ha estado Cometiendo Durante un tiempo Importante Eso es lo peor De las cosas Bueno señores Vamos a ver Miren En el día de ayer Como todos ustedes saben Se celebraba el día De Nuestra Señora De la Altagracia Madre y protectora Del pueblo dominicano Es un día Donde el pueblo dominicano Por ser día festivo Es un día De recogimiento Un día No laborable Muchos Nos quedamos En la casa Haciendo cosas Que teníamos pendientes Bueno Una serie de cosas Pero mucha gente Va a las iglesias A adorar A la Virgencita De la Altagracia Que definitivamente Es Casi todo El pueblo dominicano Es devoto De la Virgen De la Altagracia Y les rinde homenaje Ese es un día También en que Los obispos La iglesia católica Sobre todo El obispo De la diócesis De la Altagracia Que donde mora La Virgen Pues Ese día Toca un tema Importante Para la República Dominicana Y precisamente Como estamos En época electoral El tema De ayer Aunque días atrás Cuando la Junta Dio a conocer Una campaña Que busca prevenir La compra y venta De cédula No sé si la han visto En los medios En las redes Muy bonita campaña Pero poco creíble O sea La gente no cree en eso Eh 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 Acción que para nada Es nueva Y que a pesar de ello No se ha detenido A nadie Eh Cosas que realizan Esas actividades A los ojos De todo el mundo Ayer en medio De la homilía El obispo De la diócesis La Altagracia Monseñor Gregorio Nicanor Peña Hizo un llamado A ningún Dominicano Vender su voto A mí me recuerda Una famosa frase Del apóstol Pablo Ergo Son Vos Clamant In deserto Es decir Soy la voz Que clama En el desierto Pero no se si recuerdan Ese pasaje de la Biblia Al Y el eslogan Que acuñó Juan vos también Vergüenza contra dinero Exacto También Al momento en que Soltó a votar Por candidato Me refiero a Nicanor Peña Que tengan propuestas Dos cosas No vendan su voto Pero voten por lo mejor Por lo que propongan Cosas Que se puedan hacer No cosas Que Dime Y que sean honestos Si Si que sean honestos Pero que planteen cosas Que se puedan hacer Porque Nosotros hemos visto Candidatos aquí Que dicen Bueno Yo voy a hacer De San Francisco De Macorís Una tacita de oro Eso no es posible Eso no Uno tiene tiempo Para enfrentar Todos los problemas Que tiene San Francisco De Macorís Solo mejorando El río Jaya Y la quebrada grande Se te pasan Cinco años Seis Si Bueno Esta es la situación Señores Yo creo que nosotros Tenemos que agarrar Agarrar el toro Por los cuernos En el sentido siguiente Yo desde que tengo Uso de razón Escucho Bueno Quizá no tanto ¿Verdad? Pero hace mucho tiempo Vamos a ponerlo así Que vengo escuchando El asunto de la venta De cédula La compra de cédula Hace muchos años Que se viene Todavía No ha habido Una decisión Clara Definitiva Viril Para enfrentar Un delito Que está en la ley Y que comporta Dos años De prisión Tanto para el vendedor Como para el comprador Porque uno y otro Uno es cómplice del otro Claro Entonces por favor Yo pienso que debemos Agarrar el toro Por los cuernos Y que la autoridad Que la autoridad Que debe ser más Ética Que los demás Porque está en una posición De ejemplarizar La sociedad Abandone la práctica Si la está haciendo Si la ha hecho Que no dudo Que haya pasado Y la oposición Por igual Pero que la autoridad Que tiene que ver Con la persecución Haga su trabajo Haga su trabajo Vamos a dar el ejemplo Vamos a dar el ejemplo Que el dominicano Aprende Pero aprende A fuerza De golpes Como aprende La gran mayoría De los seres humanos Por eso Cuando uno se monta En un avión Y coge tres horas y media De vuelo De aquí a New York Cambia totalmente Tu panorama mental Y comienza a respetar La ley No echa basura No hace ruido No sale a la calle Con una cervecita en la mano Nada de eso Porque allá te ponen Multas de 200 Y 250 dólares Que no es paz y coco Entonces eso es lo que Tenemos que hacer Que las cosas Que haya consecuencias Si seguimos viviendo En una sociedad Sin consecuencias Para nada Nosotros lo que le vamos A dejar a nuestros hijos Es un cascarón vacío Y mira lo que pasa Cuando las autoridades No actúan Entonces el ciudadano Actúa Y ahí está Uno de los graves problemas Rumba abierta Para cocotuzes y tambores Uno de los grandes problemas Y peligros ¿Por qué? Porque se puede convertir Ese momento Que debe ser Un momento de fiesta De la democracia Se puede convertir Entonces En un momento De caos Y de dolor Y es lo que no se quiere No queremos Por lo tanto Las autoridades Que tienen que ver Con este asunto Deben de educar bien A su policía electoral También los partidos Educar bien A su personal Para evitar Mayores consecuencias Porque Si viene En el proceso El abuso Porque eso es un abuso De la pobreza Eso es como Un soborno A la misma pobreza A la misma ética A los mismos valores Va a haber reacción Toda acción Trae reacción Nadie se va a quedar Tranquilo Y la familia dominicana Debe de convivir En paz Acostumbrarse Que estos son Escenarios Cíclicos Y que la vida Continúa Yo tengo Mis amistades En todos los partidos La vida Continúa Después de Por lo tanto La responsabilidad Principal Cae sobre ese organismo Pero entre todos Tenemos que ayudar A que se haga Una verdadera Gestión Democrática Ese día Mira Es importantísima El rol O el papel De la iglesia Y en momentos Como este Necesitamos la unión De todos los entes Sociales De todas las organizaciones Sociales Que puedan Llevar un mensaje De esperanza De que Deben de hacerse De la manera correcta Estos procesos electorales Que tanta preocupación Ha causado Desde meses atrás Y no vamos a entrar En el debate Del tema De las primarias Lo que sí Se escenificó En nuestro país De las primarias A raíz De ese proceso Interno De los partidos El manejo Que ha tenido La junta Unas elecciones Especiales Es la primera vez Que se hacen De manera dividida Un sistema Automatizado Es la primera vez Que se aplica En nuestro país Y esa cultura De ilegalidad Que vive En nosotros Que vive En este país De buscar Hacer Lo que sea Para lograr El objetivo Y los partidos Políticos No se apartan De esto Y son Que pena Son los primeros Responsables O son los únicos Responsables De la compra De votos Porque como decía Hace unos días No es el colmadero No es el señor De colmado Que te va a comprar Un voto Para que tú vote Por fulano Es el político Es el candidato Presidencial Mediante Sus diferentes Niveles Los encargados De base Los encargados De zona Como usted quiera llamarle Pero son ellos Quienes mandan O esa estructura De los partidos Es que hacen Que se compren O que se vendan Los votos No es más nadie Entonces en ellos Es que radica El problema Dios mío Tú decirle A la gente O tú pensar Que la gente Que te va a dirigir Los candidatos A las congresuales A las alcaldías Tú saber Que quienes te van A dirigir Son los que mandan A hacer estas diabluras Estas ilegalidades Que va en contra Y como de alguna Dice De alguna forma Dice Fulvio O sea Es un descaro Es abochornante Es burlarse De la necesidad Y de la pobreza De la gente Sacando de lado El tema De la conciencia Quien está necesitado Quien no tiene formación Quien no tiene educación Propia De un sistema De alguna forma Fallido Es el que te compra El voto No es nadie más Entonces ante ellos Ante ellos Nosotros debemos De fijar posiciones Como esa Que está asumiendo La iglesia Que debemos de recordar Que para la semana Santa pasada También asumieron Un mensaje Fuerte En lo que tiene que ver Con el tema De la corrupción En nuestro país Y otros de importancia Y así mismo Toda la gente Debe de involucrarse Debe de involucrarse Y decirle a la sociedad Mira nosotros estamos aquí Estamos pendientes Y estamos vigilantes Con todo lo que pueda pasar Con el proceso electoral Venidero Bien El discurso de La iglesia católica Para generalizarlo Tendríamos que verlo Entonces Hacia donde va dirigido A la compra de cédula A la compra de votos Y presentación de propuestas Candidatos Tú sabes Exacto Bueno Una cosa es Comprar la cédula Para retener el voto Y otra cosa es Tú Comprar el voto O sea Tú motivar Pagarle a una gente Para que vote En función del partido O del candidato Que tú quieras que vote Ahora bien Es básicamente lo mismo Y ellos andan Por ese camino Ajá ¿Me entiendes? Sí, sí Creo que no hay diferencia Pero a la iglesia católica Se le olvida Que donde tiene que Enfocar su discurso Es precisamente Lo que decía Carolina Y es en la corrupción ¿Sabes por qué A la gente A la mayoría Bueno No la mayoría Sino a un gran porcentaje De los votantes Hay que pagarle Para que vote Porque la gente No confía Porque la gente Cuando ve a un político Que va Que aspira a un cargo A un cargo cualquiera Dice Este como quiera Va a robar Hay una cultura De eso Sí Este como quiera Va a robar Este va a buscar Solo de él Entonces a mí A mí hay que pagarme Para votar Entonces yo creo Que la iglesia católica Y no solamente la iglesia Sino todos los sectores De la República Dominicana Lo que deben es unirse Precisamente para exigirle A esos candidatos Que una vez que ya son funcionarios Que son ya electos Y están en sus cargos Cumplan con la ley Y dejen de robarle A este país Créanme Créanme Y yo les invito A que vayan A los colegios electorales Que aunque quizás No se dé la compra ahí Que yo no creo Que sea tanto de cédula Sino la del voto La de darle dinero A la gente Porque es la gente Ya que lo exige La gente va Al lugar Y dice Bueno yo voy a votar Pero a mí hay que darme Lo mío Entonces ¿Por qué? Porque la gente No confía en los candidatos La gente piensa La gente sabe Ha dejado de confiar En el político Ha dejado de confiar En el político Y eso es lo que Tenemos que romper Para que se acabe La compradera de votos Imagínate con ese ejemplo Que no han dado Y ahí estoy en desacuerdo No pero es que no es el ejemplo Olvídate del PD Y ahí estoy en desacuerdo Con Fulgo Porque tú hablabas De que era la pobreza No yo no Yo creo que no Eso es parte No es por pobre Eso es parte Eso es parte Porque ningún rico Clase media Venga y le ofrece 500 pesos No no Pero por ejemplo Pero los ricos No son la mayoría Tú sabes que los ricos Ni la clase media Aquí es mayoría Pero lo que él dice Tiene que focalizar Que la pobreza Tiene que ver directamente ¿Por qué en el colegio La Altagracia De aquí de San Francisco Macorís No se da esos episodios Se dan en todas partes Se dan en todas partes Lo único que Ve para que vea Lo que pasa Lo único que Quizá no se da En el mismo centro Pero aquí sabemos Que se ponen Por ejemplo Oficinas satelitales Al colegio electoral Donde quizá No te van a comprar Lo que se da En Vintervalle Y lo que se da En el Policarpio Mora Allá arriba Y en los chiripos Abajo Se dan en el colegio No naturalmente Que no es igual Pero donde quiera Es más visible allá Es más visible Pero en todos Los colegios electorales Hay su manejo De dinero ¿Y tú sabes qué es lo que pasa ahí? Cuando hay dinero De corrupción Del dinero que le quitan Al pueblo Ahí es muy fácil Entonces Dilapidarlo Y tirarlo Y botarlo Pero que ha sido Eso ha sido Parte de De la cultura dominicana No es algo exclusivo Del PLD Lo hizo también El reformista Lo hizo el PRD Y lo va a hacer Cualquier partido Que venga Ya es parte Incluso de la cultura Y con eso Hay que romper Es con la corrupción Ustedes se dan cuenta Que ustedes han puesto De manifiesto Un aspecto interesante aquí Y en los barrios Pobres Periféricos De clase media O media baja Se da más Que en lugares De clase alta Quizás No tenga que ver Con el tema económico Sino con el tema De formación Exacto Porque uno entiende Que una persona Hijo de alguien Que tenga posición económica Accesa A la educación Pagada Pero Tiene una formación En cambio Los que no Los que solamente Pueden acudir A la escuela pública Indudablemente Que no obtienen Ese nivel de formación Y eso tiene mucho Que ver con el sistema Educativo nuestro Con la inversión Nuestra en educación Y con que hemos perdido Muchos valores Y principios Productos 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 De lo que ha acontecido En este país Pero es una forma Como del Como del Elector empatársela Con el Político Porque por ejemplo Incluso hay estudiantes Universitarios Que tú lo ves Y sabes lo que hacen Forman grupos Y te dicen Bueno Nosotros no votamos Ninguno Exacto Y así es que se da eso Vayan a los colegios electorales Para que vean la realidad De lo que está pasando En la República Dominicana Y eso es porque Han perdido la confianza En los políticos Los que si hay que concluir Este tema Diciéndole señores Ya está bueno De que solo se denuncie La compra de voto E intención del voto Es obligatorio Es necesario Es prioridad Para este país Que cuando eso ocurra Se proceda Se persiga A aquellos que lo hacen Porque es un delito Y que el ciudadano Lo denuncie también Ok Bueno Así mismo es Así mismo es Y la junta Bueno Esperemos que como decía En las elecciones Venidera Vamos a ver Los resultados de esto Y el tema de las sanciones Que ellos buscan implementar La junta o la junta Para saludar a Francis Rodríguez Que ya se suma al panel Buenos días Francis Buenos días Amado Buenos días Carolina A Dios las gracias Por la luz de este día Que nos ayuda a desenvolver en él Que nos dé inteligencia Para afrontar Con mejores decisiones Nuestros días Bueno Vámonos al Guasá Mis amigos Vamos a ver que dicen Los amigos que están Frente a su televisor Que nos ven diariamente Adelante Muy bien Iniciamos con Helis Polanco Que nos envía un audio Helis Escríbenos para leerte Sí Escríbenos Helis Saludos Francis Polanco Desde Conérico New York Nos envía unas imágenes Videos Y unos videos Sobre algún concierto Vamos a verlo Y luego lo reproducimos Esta imagen Amado No, no, no No la saques Vamos a cambiarla Porque no sabemos Que ha pasado con el menor Vamos a averiguar Y si es así Entonces lo ponemos en pantalla Bien Fátima De la ensancha libertad Nos dice Buenos días Revisen el audio Se escucha muy mal Al inicio No quiero perderme El principio Estamos en eso Fátima Continuamos con Basilio Duarte Que nos dice Bendiciones Buenos días Bendiciones para todo Para todos Buenos días De Yanira Almanza Nos dice Ah, nos dice En referente al audio Ya se mandó Estás resolviendo El departamento técnico Nos dice El doctor Armando Polanco Dice Mientras Al parecer En la zona del doctor Si se escucha bien Porque nos hace referencia A lo que hablábamos Mientras el pueblo Siga votando Por el menos malo O el menos ladrón Seguiremos estando Muy mal Conciencia Escribe en mayúscula Sí Nos dice El 8226 La voz cortada Dice Sí, estamos en eso Nos escribe Ramón Sería bueno Con el perdón Carolina Que los amigos televidentes Que están teniendo problemas Con el audio Nos digan De qué parte De qué zona Nos están escribiendo Para uno saber Porque es probable Que algún Algún equipo De los De la Sí, de la frecuencia Hay alguna interferencia Hay algún problema Que los técnicos Puedan resolver rápidamente La parte de las avielas Se está escuchando muy mal Sí Hay amplificadores De la señal Que si no funcionan Puede pasar eso Adelante Ok Dice Ramón Flores Nos envía esta información Buenos días Y bendiciones a todos Dice Comunicamos a los Franco-Macorizanos Que Alianza País Ahora en la casilla 5 Están en la casilla 5 Después del fallo Del Tribunal Superior Electoral Gracias Ramón Esa mano me preocupa Porque esa mano Se presta Para dar una tabla A cualquiera A todo el que se porte mal Exacto Reinaldo Hernández De Osto Nos dice Saludos El audio del canal También en Osto Está resolviendo Dice la atención Equipo técnico Gracias Reinaldo Continuamos con María De la Villa Olímpica Que nos manda este mensaje De buenos días Gracias María A ti y a todo El que está ahí tempranito Con nosotros Dice Willy Hierro Ok En el silencio El sonido está perfecto Gracias Willy Buenos días a ti también Buenos días Willy Maestro Acaban de publicar Un nuevo tema Willy y Henry Ah pero que bien Y dice Denny de Pimentel Dice en relación A la pregunta del día Vamos a leer La pregunta del día Que dice ¿Cuáles iniciativas Considera usted Serían útiles Para evitar La venta del voto En contiendas electorales? Vamos a ver Que responde Denny dice Llevar a la acción De la justicia Tanto al que la Compra como al que la vende Y ponerles multa Exacto Es una medida Muchísimas gracias Hay prisión Para eso Denny Hay dos años De prisión Prisión La pregunta del día Mis amigos ¿Cuáles iniciativas Considera usted Serían útiles Para evitar La venta del voto En contiendas Electorales? Ahí hubo una amiga Televidente Que nos envió Un mensaje Y decía Procesarlos Pienso que La consecuencia Que pudiera tener La compra Y venta De voto Puede ser Un remedio Si no A largo plazo Por lo menos En lo inmediato Porque la gente Se va A desmotivar A comprar Pero la mayor sanción Creo que debe De recaer Sobre los partidos Políticos Sobre los que hacen Sobre quienes Realizan estas acciones El ciudadano Tiene O sea Tiene Culpa En esto Pero ¿Quiénes Que toman La iniciativa De salir A la gente A comprar Los votos? Si partimos De lo que es La historia Del pueblo Dominicano Y sabemos Que Desde que Época Aquí Se ha podido Elegir Libremente Y votar Porque antes No teníamos Ese derecho Si partimos Desde ese origen Esa práctica Podría Reeditar Lo que antes Sucedía En República Dominicana Que no teníamos Libertad De Expresión No teníamos Libertad Del voto Y no estamos Hablando De 100 años En mucho menos De 100 años Entonces Si la sociedad Es consciente Debe empezar A trabajar Su Conciencia Su consciente En su realidad Y ser El principal Actor Como es Para las elecciones El ciudadano Que asuma Que asuma Su rol Ciudadano Que conservemos Intacto El derecho De Elegir Y ser elegido Que es lo que más Nos conviene Para fortalecer La democracia Yo coloqué Yo coloqué En una publicación Que hice En Instagram Un mensajito Que no Vendas Tu voto Y también Coloqué Que la Política No podía Ser interpretada Partiendo Del disgusto Del disgusto Que usted Tenga Por todas Las diabluras Que han Hecho O hemos Hecho Los políticos Porque yo Soy político Pero cada Quien aquí Tiene Su historia Y su vida Es preciso Que cada Quien Elija De la mejor Manera Pero elija Mira hay un Mensaje Para que no vuelvan Lo que han Hecho mal O para que no Lleguen Lo que sabemos Que son malos Mira hay un mensaje Que de Nicanor Peña Que no sé Si lo habrán puesto Pero si no lo pusieron Quizás En este momento Sea interesante Escuchar el audio Cuando él llama Vamos a ver Si Producción Lo tiene a mano Para que Los coloquemos Donde él llama A no vender El voto Fue durante La homilía De la Celebración Del día De la Altagracia En Higüey En el día de ayer Si Producción Lo tiene a mano Pues por favor Si no Bueno Ese es el contenido Del discurso Digo De la homilía Perdón Del Obispo Nicanor Peña De Higüey El Obispo de Higüey Bueno Con sentido Estricto Pero que Que medida tomar Francis Entonces Pero Que tu piensas Pero fíjate esto Lo que yo acabo de hacer Es una revaluación De como Debe el ciudadano Entender La responsabilidad Que se tiene Constitucional De elegir Partiendo de ahí Y tu crees Que lo va a entender Sin que haya La fuerza Bueno Ahí vamos Entonces Es difícil Como Haciendo cumplir La norma La candidatura Del partido Y del candidato Que está Eso también Eso cambia Inmediatamente Eso también Es una medida Claro Candidato que compra Candidato que Inmediatamente Es una Candidatura O lo que fuese Eso va por niveles Como decía Si Si el día anterior De las elecciones Se identifica Lo que dice Fulvio Tu propones Es que Automáticamente Haya una sanción Al candidato Al candidato Así es Y a quienes Están operando Aún no tenemos Los fiscales Especializados Para perseguir El delito Electoral Ya escuché Y vi en el periódico Que estarían Ejerciendo También Estas Acciones Los Fiscales De carrera Del orden Ordinal No sé Ellos que le corresponde Porque Ellos si conocen De persecución Y de sometimiento Si es un delito penal Le correspondería a ellos Aunque no haya Un fiscal Especializado Electoral Es que no hay tiempo ya No no imposible No sé si para Las elecciones de mayo Tendremos esto No creo que sea necesario Pero bueno Eso ya es otra cosa Tu entiendes Que los fiscales Están ávidos Para Si 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 Claro Yo confío Porque es un delito Es un delito Que está en la ley Es una sanción penal Y como sanción penal Ellos tienen derecho A perseguirla De hecho Se persigue Como no dice Que es de acción pública O de acción A instancia privada O de acción privada Exclusivamente Ellos lo pueden Perseguir Como acción pública Que es acción pública Exactamente O sea que ahí No hay ningún problema Bueno No hay limitación Bueno Yo creo que La sociedad Está en su mejor momento De auto Evaluarse Pero el hecho De que no Que no nos dediquemos Como en particular A la política El hecho Que trabajemos En un supermercado En una clínica El hecho Que trabajemos En una actividad Como visitador Como Que te dedicas A otra cosa No significa Que debemos De estar ausentes A las cuestiones Políticas Porque precisamente El futuro Está en manos De quienes Se arrebatan O se roban Las elecciones Producto de la compra Y negociación De votos Por lo tanto He dicho Vota bien Vota consciente No vendas Tu voto Ni venda la oportunidad Porque La reunión De muchos votos Comprados Permite Que el Que lo ha hecho Gane Y cuando Se hace De esa manera Es ilegítimo Y la ilegitimidad No hay compromiso Con el pueblo Ni con nadie Tu pierdes Perdemos todos Bueno Mira Las sanciones Creo que son Importantísimas Para quienes Cometen este tipo De ilegalidad O sea Cuando la gente Se sanciona Se somete a la justicia Se crea cierto temor Porque nadie Quiere ir preso Entonces Decíamos El encargado De un sector Vamos a decir De la zona norte De San Francisco Encargado de la campaña De Luis Abinadero De Gonzalo Castillo De los candidatos Principales Y que tienen Mayores recursos No lo sacan De su bolsillo Ese dinero O sea Se lo dan los partidos Para que hagan Lo que tengan que hacer Para garantizar Que puedan ganar Esas elecciones Ahora bien Una de las medidas Que podría hacer Si ciertamente Se tomara en serio Fiscalizar Vamos a entrar gente Vamos a decir De manera oculta Infiltrados Infiltrados Para que esté En las zonas O en esos lugares Donde se da Carolina Es que toda acción Trae una reacción Nosotros no nos vamos A quedar de brazos cruzados Como partido El PRM Nosotros estamos obligados A defender La democracia A defenderse derecho A ejercer ese voto Entonces Ahí es el problema Que cuando la justicia No actúa Cuando los organismos Encargados de actuar No actúan Viene entonces La parte De la acción personal Eso es lo peligroso Y es lo que debemos De evitar Lo que pasa Julio también Que la gente No confía En ese planteamiento Que tú haces En el sentido siguiente No solamente Es una práctica De la De la Del gobierno de Turma Exacto Si no Si le iba a preguntar Si no Que también Es de la oposición Lo primero Que se nos entregó A nosotros Fue un código De ética Lo primero Y aquel Que compre voto De nosotros Está expuesto A ser expulsado Del partido Si pero tú sabes Que la ética Es algo Que uno necesita Un código De ética Para cumplir Con ella Tú ves Lo que quiere decir Pero por lo menos Está en alineamiento Tú sabes Eso es importante Pero no No garantiza Exacto No garantiza El hecho de entregarte Un código De que tú Vas a actuar éticamente No Tienes que salir de ti Tienes que ser Tú entronizar Tú saber Que realmente La idea Es que tú Actúes Pero que en base a esto Entonces no se le entregarán recursos Porque como decía Ese dinero No lo sale No lo va a poner Fulvio de su bolsillo Tiene el partido Que dárselo Y si esa es la visión Del partido Es decir Aquí no se va a comprar votos Si el partido dice Aquí no se va a comprar votos No vamos a comprar votos No vamos a comprar votos Pero no vamos a permitir Que nos compren votos Mira Bueno Gergian La Antigua Gracias Gracias ¿Qué nos tiene para hoy? Gracias Francis Fulvio Todo el equipo Desde mañana En el día de hoy Quiero comentar A propósito De El editorial Del listing diario De hace unos días Que fue titulado Sociedad de enferma Y ciertamente Somos una sociedad Que está enferma Pero no es República Dominicana En el mundo entero Realmente Es una sociedad Que está totalmente enferma Pero tampoco es de ahora Para la gente Que se va a circuncribir En el tiempo actual No, no Ahora lo que tenemos Es más medios Para conocer los hechos Pero la sociedad Siempre ha estado enferma ¿Eh? Es percepción No, no, no Es que no es percepción Y yo voy a dar los detalles Para que veamos Si lo que yo estoy diciendo Es cierto o no Y el público Sacará sus propias conclusiones Y Si nosotros Tomamos como Referente El caso de unos niños El caso de unos niños Que profanaron una tumba Y se deleitaban Con eso Es un elemento Que podemos decir Que sí Que pasa ahí También Los hechos violentos Que protagonizan jóvenes También A menores de edad Violando niñas E incluso asesinando Niñas Que el caso Por ejemplo De la niña de cuatro años Que fue violada Y asesinada Pero además Ver jóvenes Incluso comunicadores Exhibiendo escenas sexuales Gente que se quita la ropa En lugares públicos Y que Se graban Para eso Subirlo a las redes sociales Podríamos decir que sí Que somos una sociedad Que está enferma Pero También Podemos decir Que vemos a los ciudadanos Como agreden a la autoridad Como agreden a la policía Como agreden a los agentes De DGC Cuando usted Viola una norma Cuando usted anda sin casco Cuando anda con una luz Quemada Por ejemplo O infringiendo la ley A usted lo detienen Y entonces Usted se convierte En un enemigo De ese dominicano Que está haciendo su trabajo En el caso Anoche Yo pude Presenciar En los alrededores De mi casa Un conflicto Como entre 10 jóvenes Y llegó una unidad De la policía No sé cómo Se está manejando eso Porque esta hora Era una unidad Como pasiva O sea No intervino Ellos llegaron Trataron de mediar En el conflicto Cuando la cosa Se puso violenta Ellos se hicieron A un lado Y entonces llamaron Y eran como 8 unidades más Que entonces Llegaron de manera activa Pero yo pude presenciar Como uno de los jóvenes Insultaba a un policía Oigan esto Si era un hombre armado Y el tipo le decía Palabras impublicables Incluso lo empujaba A un policía armado Entonces tenemos que decir Que sí Que somos una sociedad Que está enferma Pero además de eso Tenemos que sumar La parte De la cantidad De muertes De mujeres A manos de hombres A lo que la gente Llama feminicidio Pero también Tenemos que decir Que según las estadísticas De la República Dominicana Aquí sí me voy a centrar Más del 60% De los reclusos Penitenciarios Son reincidentes ¿Qué vaina? ¿Más de qué? Más del 60% Reincidentes O sea Salen de la cárcel Y vuelven para la cárcel De una manera u otra Porque reinciden En los delitos Pero ¿Cuál es la peor parte? Es la Ese deseo de venganza Que tiene la sociedad ¿Por qué? Escuchamos decir Cuando el caso De la niña de Santiago Que la violaron Y la asesinaron Gente pidiendo Que fueran asesinados Los que cometieron El crimen Entonces tenemos que hablar De una sociedad Que está enferma Pasó aquí Con el caso De Emily Peguero La gente Cuando Cuando no Se dio la sentencia Creada En la mente De la gente De 20 y 30 Ahí se armuría En el Palacio de Justicia De San Francisco De Macorís Muestra impotencia Y falta de credibilidad En la justicia Bueno Está bien Vamos a ver Muy bien Impotencia Y falta de credibilidad En la justicia Vamos a remontarnos A la época de Jesús Ustedes se acuerdan Ustedes lo han visto En la película Ahí Cómo la sociedad Se aglomeró Ahí Y cuando pidieron ¿Qué hacemos? Liberamos a Jesús Es que eso era normal Allá En esa sociedad Un momentito Estamos hablando De la sociedad En ese momento histórico Eso era normal En Israel Igual ahora Igual ahora Existía la ley De Talión Con un contexto diferente Bueno Si tú investigas Y amados Que tienes experiencia De eso Sabes lo que fue La venganza privada Ahora estamos viviendo Eso al mismo tiempo De la venganza privada Porque no se confía En la justicia Ustedes han visto Un video De un joven Menor de edad Que le introducen Un palo Por el arma Ustedes lo han visto Eso Muy desagradable Tenemos que ver Que sociedad es esta Que celebra eso Y un grupo de delincuentes Que también están ahí adentro O sea Otro grupo de delincuentes Fue lo que hicieron Esa vaina Esos son los justicieros Y dice la gente A los presos Que le hagan lo mismo A ellos Pero por Dios Pero es que los que están ahí También están ahí Por un delito Sí pero oye Lo que pasa es Y esa es la sociedad Que queremos Mira yo no creo Que sea enferma Como tú Como tú preconizas No no Lo dijo el itin diario No yo Lo que yo Sabía que venían por ahí El itin diario Tú estás corroborando Porque yo pienso En lo siguiente Si tú te pones A calcular A partir de 1961 Cuando la República Dominicana Sale De un gobierno Autoritario Un gobierno Dictatorial Un gobierno Donde no se podía Donde el dominicano Vivía digamos Dentro de una Burbuja Con una camisa De fuerza Lo que significó Ese cambio drástico Para la sociedad Dominicana Fue bastante Serio Fue bastante grande En el sentido De que todo el mundo Sintió Que podía hablar Que podía hacer Que podía decir Que podía enfrentarse Bueno ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el camino Hemos ido perdiendo El respeto Porque la autoridad Tampoco se ha dado A respetar No es algo exclusivo De la República Dominicana No, no Pero vamos a hablar Del contexto dominicano Que es en el contexto Pero yo no estoy hablando De violación a la ley Yo estoy hablando De la conducta humana Si, pero la conducta humana Pero vamos a hablar De la República Dominicana Yo lo que pienso es Que entre nosotros Esas cosas ocurren Porque la gente No respeta a la autoridad Porque la autoridad No puede exigir respeto La autoridad Tiene que ganarse El respeto O sea, la autoridad No puede decirle A la gente Usted tiene que respetarme Porque yo soy procurador Usted tiene que respetarme Porque yo soy fiscal Porque yo soy policía Porque yo soy Presidente de la República No, usted tiene que ganarse El respeto de la gente Y el respeto de la gente Se gana Con acciones correctas Con acciones correctas Si usted no se gana Ese respeto Usted no lo puede exigir Entonces, eso es lo que ha pasado En este país Hemos dejado Que las cosas Como decía Silvio Rodríguez La ciudad se derrumba Y yo cantando Entonces hemos dejado Con relación a esto Que vaya, verdad Hay un contenido De una vida Sin Sin Base De respeto Sin moral Pero donde, donde, donde Hay un contenido En esta sociedad Tiene Un tanto De esa vida líquida Que Botman Hablaba Y de La era del vacío Si tú buscas Te va a decir Que lo mismo pasa Con el hombre light Los éxitos Sus Sus bases Para lograrlo No contienen Una Una base Permanente Sino que Es fluida Es rápida Se pierde Lo que te dio a ti El éxito Ya por eso Hay muchas empresas Que no se llevan Tanto de las estrategias Producto de las evaluaciones Porque eso cambia Estamos viviendo Una vida tan rápida Y una vida Sin contenido Donde El amor A la familia Tú ves que hay Familias divididas Hay dos millones De mujeres Quizás Que no se han casado Que tienen hijos Pero no tienen Sustento Son una serie de cosas Miren Con relación a todo Lo que hemos estado diciendo El cumplimiento De la ley Es otra cosa Yo hablo del comportamiento Basta leer Los comentarios En las redes sociales Cuando pasó Lo que pasó Con el menor Que hizo lo que hizo Si fue el que lo hizo En Santiago Con la niña De cuatro años Nosotros decíamos Ese menor Hay que investigarlo Hay que ver Qué le pasó A ese menor En su crecimiento En su desarrollo Qué le pasó Por qué reaccionó De esa manera Tú sabes lo que Cribe la gente En las redes sociales Que lo maten Que le hagan lo mismo O sea Y esa es la sociedad Que nosotros queremos Promover realmente Entonces estamos enfermos Por eso yo creo Que tenemos que Ver si conseguimos Un psicólogo global Que evalúe Un sociólogo global Que nos evalúe a todos Si entonces comenzamos A entender Por qué estamos Actuando de esa manera Tú sabes por qué También está la sociedad Así Porque los gobiernos Que hemos tenido Especialmente estos 20 años Del PLD No se han preocupado Y lo que están Poniendo parche Ni siquiera se han pronunciado Con relación a los feminicidios Estoy de acuerdo contigo Con respecto a las mujeres Estoy de acuerdo contigo Y la educación Desde familia y de escuela Se ha distorsionado Estoy de acuerdo contigo Y tenemos más de 2 millones Y medio de madres solteras Sin apoyo Sin protección Sin trabajo Esto es un desorden Pero entonces Es un desorden Y ningún planteamiento Pero fíjate todo Lo que tú estás diciendo El presupuesto este año Para las mujeres Apenas 46 pesos Por cada mujer dominicana La gente le entró A la mamá de la niña Pero la niña fue La mamá fue víctima Exactamente Pero la gente le entró A los 13 años Ya estaba embarazada Que había que trancarla Porque aquí no hay política Es una preocupación Que yo tengo ¿Qué tenemos que hacer señores? Cada vez que hay un caso Cada vez que hay una situación Antes ¿Tú sabes de qué Que se han empeñado? De querer vengarlo Porque venganza Lo que la gente siente ¿Tú sabes de qué Se han empeñado Porque aquí no hay Una política de respeto Al ser humano Al mismo dominicano Se han empeñado más En autodefenderse Por la corrupción Que hacen Eso sí lo han organizado Creo que debe haber Una política dirigida a eso Con relación A la conducta De la sociedad Tenemos que estudiarnos Pero tenemos que estudiarnos Todos Es un tema muy complejo En sentido general En sentido general Largo Sí, bastante largo Tiene un trabajo largo Sigo diciendo Que estamos enfermos Como sociedad Y que necesitamos Urgente Un psicólogo Global Que hay que tocar Ya el botón de pánico Alguien tiene que tocar Bueno Lo estamos tocando Es decir Que hace tiempo Porque hemos debido De tocar el botón de pánico Pero ha estado En la indiferencia De la autoridad Que tome el mando La clase política La clase política A propósito de que tenemos aquí La inteligencia De cada ser humano Por eso también pido Cada día Que me dé inteligencia Para entender Mira A ese padre Que le mataron Su hija ¿Cómo tú le Entras? Mira ¿Cómo tú le dices Que no piensen matar A lo que la mataron? Eso es un asunto serio Pero que también Fue irresponsable Porque embarazó La niña No No es ese caso Es ese caso Ahí empezaba que era el otro La niña de cuatro años Porque embarazó Embarazó la menor De la De la bancaria De la bancaria De la gerente de banco Ah bueno De Santo Domingo Muy bien Vamos nosotros Vamos al whatsapp Mis amigos A ver que dicen Los amigos televidentes Iniciamos con Roberto Que nos dice Muy buenos días En relación a la pregunta Del día Vamos a leer la pregunta Y ponemos en contexto A la gente que nos ve ¿Cuáles iniciativas Considera usted Serían útiles Para evitar La venta del voto En contiendas electorales? Nos dice Roberto De acá de San Francisco Dice Muy buenos días Creo que mientras No le caiga el peso De la ley A los candidatos Que apoyen Esa desfachatez La política De nuestro país Nunca dejará De ser un clientelismo Pero Creo que a la vez Dicho candidato De esa coalición Es que realicen Este mal gesto Deberían sancionarle Su candidatura Cosa que no va a suceder Porque la junta Está ligada Al gobierno central Luis Gabriel De la Yagüiza Dice Vamos a ver En relación a la pregunta Del día Nos responde La compra de votos No se puede evitar Vamos a ver Que dice Francia Martínez Dice Ah Buenos días El programa No se escucha bien Como que se frisa Ya la parte técnica Está trabajando en eso Francia Gracias Virginia De la organización Castellano Dice Buenos días Aquí en la castellana Se escucha mal También Entre cortado Gracias Virginia Estamos en esto Ramón Nos enviaba una información En relación a lo mismo Ya les respondimos Francis La imagen La imagen de tu Mi bella hija Mi primogénita Francesca Rodríguez La musiquita De Moya Ahí están Los mellos Son los hijos de ella El chiquito El hijo de mi Hija Chandel Ahí está El que tiene en el brazo Es sobrino Es sobrino Felicidades Felicidades Que Dios la bendiga Que Dios la protege Y que le dé Todo lo que ella Felicidades Muy bien Continuamos con Rosanna Dice Buenos días Los canales de Telenor En La Javiela Tienen problemas No se escuchan Hay diferentes actores Que tienen esa situación Pero ya se está resolviendo Dice Elsa López Desde Las Guaranas Vamos a ver Muy buenos días Esto no se va a arreglar Nada más Dios No, no Hay que arreglarlo Y eso se refiere A la pregunta del día Sí, sí A todas las situaciones Que vivimos Alberto Pérez Desde Filadelfia Dice La sociedad No solamente está enferma Es una sociedad Podrida Una sociedad Una sociedad Donde la licencia De conducir Son 200 pesos Sin importar Quien sea el conductor Alberto Nos habla de Filadelfia Bueno, vamos a una pausa Mis amigos Gracias Cuando regresemos Tenemos una interesantísima Entrevista Ampliada Se puede decir Sí Está con nosotros El diputado Franklin Franklin Romero Estaba pensando En mi hermano Franklin Antigua Sí, son dos amigos Iguales Franklin Romero Está Siquio NG De La Rosa Y también El diputado Cava Romano Tenemos aquí la primera Plana del PRM Así es Nos acompaña Desde la derecha Allá al fondo Comenzando con El diputado Franklin Romero Está Siquio NG De La Rosa Candidato A la alcaldía De San Francisco De Macorís Y el presidente De la organización Don Olmedo Cava Romano Buenos días Saludos para ustedes Gracias por acompañarnos Buenos días Muy buenos días Buenos días A ustedes Gracias por Teleaudiencia Yo primero tengo Párate Franklin Vamos 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 Para mí Desde La Antigua Esto está bueno Vamos a ver Vamos a ver Esto está bueno Yo creo que He contestado Yo tenía la pregunta Para las fuentes Para las fuentes Que están dando Ahí está Oye 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 Porque precisamente Siquio Tuvo la astucia Es la experiencia Mucha De arrancarme Una pregunta En principio Que siempre arranco Me le llevo Me le voy adelante A Amado Él lo sabe Amado Sí, sí, sí Está consciente Sí, claro Pero ¿Qué es lo que significa Que se abraza? Que se ha planteado Una división Gracias En la base Esencial En la provincia Duarte Del PRM Cuando se está En campaña Y nos resultaba Un poco Cuesta arriba Pensarlo Cuando hay Un mismo objetivo Y ustedes Lo han hecho Hoy Demostrándole A Yarlández Pero quiero Pero quiero Escuchar ¿Cuál era? ¿Cuál era? A nosotros En el programa Para que me incluya ¿Cuál era el comentario? No, no, no Entonces dejemos Hacer la pregunta Directa Se había comentado De que existía O que existe Una división A lo interno Del PRM Básicamente En el caso Suyo Y en el caso Del candidato También alcalde Nicolás Hidalgo Y otros dirigentes A diputados Sí, a diputados Y otros Dirigentes Dentro del PRM Que había Cierta división Con relación A La posición A la candidatura Alcalde Del señor Siquio No, no En ningún momento Al contrario Nosotros Tanto el diputado El Medocaba Como yo Somos responsables De haber traído A Siquio De nuevo Al PRM Y bajo esa responsabilidad No puede haber Una desunión Al contrario Más unidos estamos Ahora hay más PRM Unidos que nunca Otra de las cosas Frankly Que se ha planteado Es que te ven En las actividades Vamos a decir Cuando estuve Leone Con la fuerza Del pueblo Más en las actividades Del PRM Como que un poco Alejado Si se quiere No, al contrario También Me seguirán viendo No solamente con Leone Me seguirán viendo También con el partido Reformista Me seguirán viendo Con Dominicano Por el cambio Con el PUN Con la fuerza nacional Con la fuerza nacional O sea Pero cuál es la razón Porque hay un acuerdo A nivel congresual A nivel Senatorial Donde La coalición Juntos Podemos El PRM Y la fuerza Del pueblo Tenemos un acuerdo Firmado entre Luis Yonel Fernández El partido Reformista Y demás Para llevar Senadores Del PRM Senadores De la fuerza Del pueblo Senadores Del partido Reformista Y otros Entonces Yo soy el candidato A senador De esos 13 partidos Por lo tanto Habrá mucho Que me van Me seguirán viendo Con todos esos partidos Y ahora cuando vino El presidente Juntos Fernández El expresidente Pues tenía que estar ahí Porque estaba proclamando A sus candidatos En la provincia de Duarte Pero se había dicho De que usted Quería Que aquí en San Francisco Y Macorís Se apoyara un candidato Alcalde Por la fuerza Del pueblo ¿Qué es cierto? Porque eso era parte Del acuerdo Que estábamos haciendo Incluso nosotros Tenemos alianza municipal En otros municipios Está corroborando Lo que habíamos dicho De que usted realmente Quería que fuera un candidato Que se apoyara Un candidato alcalde De la fuerza Del pueblo En el momento En que estábamos Buscando una opción No teníamos Siqueo con nosotros Ok Y el acuerdo Congresual No condiciona A lo municipal Eso era un acuerdo Ya por ética Tenemos tres figuras Fuertes del PRM Acá Tenemos al presidente Del partido A nivel provincial Tenemos al candidato A la alcaldía Y tenemos a Franklin Romero Diputado Me gustaría Saber Candidato a senador Que están Haciendo el PRM Cuáles son los trabajos Como se visualizan Ustedes Con la candidata Que tiene El partido de gobierno Conocemos el caso De Miledic Una mujer muy trabajadora Que ha estado En diferentes posiciones Que la gente la conoce Bueno En fin Las cualidades Que ella pueda tener Como candidata Y El tema De estar en el gobierno Que eso es Un Bueno Pues le ayuda muchísimo En el aspecto económico Que están haciendo Ustedes Como visualizan La candidatura De Siquio Y alguna de las debilidades Que entendemos Que podría tener El candidato Que no vamos A reforzar ahora Que ustedes deben De conocerla Porque hay que Conocer nuestras fortalezas Y debilidades En ese sentido Escuchar Bueno Bueno Realmente Realmente nosotros Tenemos el privilegio El pueblo de San Francisco El honor De tener el candidato Realmente Un candidato Pueblo Un candidato Realmente Conocido ampliamente Por San Francisco De Macorís Yo creo que Siquio No necesita Carta de presentación Siquio Es un hombre Conocido Por todos Una trayectoria Realmente Transparente De manejo político De mucho respeto Aquí en San Francisco De Macorís En la provincia En el país Y le ha tenido Posiciones nacionales Fue un funcionario A nivel nacional Y yo creo que Hablar de debilidades Yo no quisiera Porque debilidades Tienen realmente Los candidatos Del gobierno No Los candidatos Del gobierno Porque Un candidato Del gobierno Después de 20 años Venir aquí A prometer cosas Que realmente Todos entendíamos Y la mayoría Del pueblo Y todo el pueblo De San Francisco De Macorís Entiende Que debieron hacerse Y venir ahora Eso realmente Eso es Plantear algo Por plantear algo Porque algo Tienen que plantear Se le cae el discurso Totalmente Totalmente Porque imagínate tú Venir aquí Y prometer Por ejemplo Que la Plaza de la Cultura Una obra Prometida En toda la campaña Del PLD La Cañada Grande El mismo hospital Que nosotros Tanto Frank Y nosotros Lo impulsamos En el Congreso Nacional Un reclamo Incluso Eso fue realmente El hospital Eso fue un boom Parte de De una estrategia Cuando estaban Planteando la relación Fíjense que de una vez Se cayó la relación Se paró la obra Y lo que están dando Es algunas Algunas actividades mínimas Una obra Que realmente Va a ser terminada En el próximo gobierno Que va a encabezar El compañero Luis Abinader De manera que Para nosotros Y para el pueblo San Francisco Macorís No podía haber Otro mejor candidato Que Siquio NG de la Rosa Mira Una cosa Partiendo de que Tenemos apenas Días A las elecciones De febrero Y Siquio Respecto Al Candidato Más cercano Que Como está Hoy Sus números Porque ustedes Manejan Encuesta Y quisiéramos Saber Para luego Hacerle otra Pregunta Bueno Esa parte Yo te la voy a contestar Para que Siquio Mira Siquio está en primer lugar En primer lugar Y no solamente En apenas un mes El Jaya Acaba de publicar Una encuesta Que hizo No recuerdo Que método Pero si hay Una muestra Considerable De 1270 Personas Y da A Miledi Con un 37 Y a Siquio Con un 20 y pico Hay que ver Estamos hablando De 7 u 8 puntos Hay que ver Además Está publicado En el Jaya Digital Si es del Jaya Tiene que ser Ya de una Más o menos Dos o tres semanas Pero que Esa es la encuesta De ustedes No es el Jaya No es el Jaya Las encuestas Que ustedes manejan Que dicen Las encuestas Dicen que Siquio Está encima Con 12 puntos Más de 12 puntos Por encima De la candidata Del PLD Y es algo Incluso Nosotros tenemos Informaciones Del sector De comercio Empresarial San Francisco Macorí Que ha mandado A hacer encuestas Por iniciativa propia Y en esas encuestas Siquio También aparece Con ese posicionamiento Pero lo grande De eso Señores Siquio Nuestro partido Apenas Tenemos 10 días Que hemos salido A tener contacto Directo Con los ciudadanos En los diferentes barrios Urbanizaciones Y sectores San Francisco De Macorís Y la verdad Es que La algarabía El entusiasmo Eso es evidente Señor Eso es evidente Mira Aquí mismo En los diferentes programas Han hecho sondeos No quiero Diferentes programas De aquí en todos Siquio Lo ha ganado En todo En todo En todos Muy bien Y cuando uno sale Lo evidencia Siquio ¿Cómo siente usted Las gentes Cuando va A esos trabajos políticos A esos encuentros A esos mano a mano En las calles Vamos a hablar De la percepción De la gente Este Donde quiera Que yo me mueva Este La gente se manifiesta Satisfecha De que yo Voy a ser El próximo alcalde De San Francisco De Macorís Ahora Yo soy un hombre Probado Yo sé a lo que voy A ese ayuntamiento Porque yo La historia Está escrita No hay un solo cargo Yo lo detallo Que yo no haya Puesto El presente Y el futuro A favor De los ciudadanos Y de la juventud Yo te voy a poner Un ejemplo De cosas que están ahí Cuando yo fui Gobernador De esta provincia Yo Tuve la idea De pedirle Al extinto Presidente Don Antonio Guzmán Que le donara A esos terrenos De agricultura A la universidad Autónoma De Santo Domingo Pensando en la juventud Pensando en los estudiantes Y me toca a mí Siendo ministro De la presidencia Impulsar Junto Con Hernán Y Salazar Que construyeran Esa extensión De la universidad Autónoma De Santo Domingo Si gana la sindicatura Tiene que completar La obra Porque al agua Le falta Más terreno Bueno De eso De eso Yo te voy a hablar Porque Estos tres ciudadanos Que estamos Acá Que tenemos una responsabilidad Con nuestra provincia Y que somos amigos Íntimos Del candidato Presidencial Quien va a ser El próximo presidente De la república Según Las encuestas Que nadie la cuestiona Nosotros Lo que es La avenida De circunvalación Que tiene que ver Mucho con el desarrollo De San Francisco De Macorís La vamos a Impulsar De inmediato Igualmente Que La Las aguas negras Que No, no, no No Donde se La planta La planta De tratamiento Que se venció Hace más de 20 años Y ningún gobierno Fundamentalmente Este que tiene 20 años No ha hecho nada Por eso Que contamine El medio ambiente Entonces Esa zona franca Cerrada Que no hayan tenido Contacto Para atraer Inversionistas Señores Aquí hay un instituto Del agua De agua potable Creado por ley Que no ha arrancado Nunca El Cora Huarte Y no le voy a hablar De la Plaza de la Cultura Porque a mi me da vergüenza Como Franco Macorizano Porque un pueblo Que no tenga Cultura Tradición De cultura Este cerrada Esa Escuela De Bellas Artes Yo Anuncio Aquí en este programa Atención Yo anuncio En este programa Que cuando yo gane El mes que viene Porque yo Estoy manejando Encuestas Yo sé lo que estoy diciendo Si el gobierno No ha No le ha dado salida De aperturar La Escuela De Bellas Artes Yo voy a crear Una Escuela De Bellas Artes Respaldada Por el Ayuntamiento Ahí está Bien Aperturaremos Junto con eso Que va todo ligado La Escuela de Música Que ha Desaparecido Ahora Este Yo le voy a hablar De esta unidad Que ustedes A propósito de eso Permíteme Permíteme Es que Estas elecciones Son muy especiales Porque La tradición De diciembre Nochebuena 31 Y Reyes Eso borra Todo tipo De actividad Incluyendo La política Entonces Es ahora Cuando los candidatos Y los partidos Han entrado En acción Entonces Como yo hablaba Porque Cuando yo hablo De juventud Yo he estado En todos los movimientos Ustedes sabían Quien fue Que Dirigió Los primeros Juegos Duartianos De aquí De San Francisco Mangorí Siquio NG Cuando era El primer presidente De la unión deportiva De la provincia Duarte Eso está escrito En la historia Ahora Cacao talero Arrocero Y finalmente Gigante del Cibao La figura De Siquio Estaba ahí Con principalía De manera tal Que fui el primer presidente De los guillantes De Siquio Eso es un hombre Que puede hablar De deporte Y que Invertimos dinero Para Traerle Ese activo Que posee San Francisco Mangorí Hoy muy bien Respaldado Y dirigido Por la familia Risse Ese grupo De empresarios Que junto conmigo Fundamos Y Le trajimos A San Francisco Mangorí Ese privilegio Cuenta Cuantas ciudades Tienen un equipo De Beigol Profesional Entonces Permíteme Yo He estado Escribiendo Historia Porque La alcaldía Que yo realicé En el 98 2001 Hay una historia Escrita Yo soy un hombre Que me abasto Al tiempo Cuando yo Llegué a la alcaldía ¿Cuál era el problema Que había En San Francisco Mangorí? Un vertedero Que estaba contaminando Y enfermando Niños y adultos Creando muertes Y que hizo Siquio Que no lo tenía En programa de gobierno Que con los dos centavos Que llegaban a ese tiempo Tras la de ese vertedero De ahí Me lo llevé lejos Y compré Los terrenos También Que es El vertedero Actual Que hay que buscar Una solución Don Siquio Escúchame Es que su liderazgo Político Y su trayectoria Como El accionar Político Siempre ha adaptado A la actualidad Claro Es que eso No ha estado Nunca cuestionado Nosotros sabemos En la clase De político Que es usted Y nosotros También hemos dicho Aquí Que usted es Un hombre de pueblo Lo sabe Que lo hemos dicho Aquí en la tribuna A lo que nosotros Nos hemos referido Básicamente Recuerde que usted Fue Alto dirigente Del PRD Luego pasó Al PRM Luego se fue Al PRD Y al volver Al PRM ¿Tú habías visto En la historia Un ministro De la presidencia Que durmiera Todas las noches En San Francisco De Magorís Eso es El amor Que yo le tengo A este pueblo No, pero no Tengo cuestionamientos Eso lo sabemos Que usted es un hombre Íntegro Y un gran líder Y un hombre honesto Porque pasó Por siendo funcionario Público Sin ningún tipo De mancha Ni ninguna acusación De corrupción Ahora bien Con relación A la parte electoral El usted Haberse ido Al PRD Y luego Regresado Del PRM No ha causado Fricciones Dentro de ese partido Ningún tipo De fricción Porque El 100% De los militantes Del PRM Querían Mi regreso Y ellos saben Los errores Que se comenten Entre dirigentes Ellos conocen Lo que hubo Y entendían Que yo había tenido Razón De haberme Digustado En un momento Y los humanos Podemos cometer Errores momentáneos Que reparamos Cuando usted Mete la pata Y la saca pronto Agua Así dice Por todo Agua Ya vení Ahora déjame decirte Lo más importante Hay algo que quiero preguntar Déjame decirte Lo más importante Que no quiero oírme Vino preparado Para ti ¿Cómo que dicen ahora? Estoy para ti Lo más importante Con la pampara prendía Con la pampara prendía Yo quiero Decirte Lo más importante Yo quiero hablar Del programa De gobierno Y de propuestas Porque no hay candidato Que no tenga propuestas Como yo te dije Que aquella vez El vertedero Era lo que estaba Enfermando A los franco Macorizano Yo En el presupuesto Participativo Va a ser Otra Otra alcaldía Porque yo lo hice Cuando fui alcalde En el 98 Que estará En conversación Permanente Con la sociedad civil Desde junta De vecinos Hasta iglesia Desde profesionales Hasta Todo tipo De organizaciones Que tengan que ver Con el desarrollo Comerciante Y Para discutir Porque ahora La mayoría Del dinero Que aquí Ingrese Debe estar Destinada A los barrios De San Francisco Y discutir Con la junta De vecinos De esos barrios La prioridad De sus Obras Pero hay un tema Te hablo De la obra Primero Que hay que Discutirla Porque hay dos temas Que yo voy a Yo me los voy a Coger para mí Porque me apasionan Los dos temas ¿Cuáles son? Yo Primero Voy a involucrar El ayuntamiento En la seguridad Ciudadana Los pueblos Tienen derecho A vivir Con tranquilidad Y en paz Transitar Libremente Entonces Un ayuntamiento Con Lo que no está Garantizando El gobierno Actual La seguridad Ciudadana Tiene que involucrarse En eso Tú me dirías Pero los ayuntamientos No están para eso Si están para eso Porque si usted Es un líder Político Local Yo soy un hombre Que me manejo Con la participación De todos Porque creo En el trabajo En equipo Entonces Si aquí hubiera Voluntad Usted llama A los comerciantes Usted llama Al jefe De la policía Al jefe Del ejército Al jefe De agricultura Al jefe De medio ambiente Al gobernador La alcaldía Y Las iglesias Los diputados Los diputados Senadores Usted entiende Que no hay voluntad Ahora Forman una junta De hacer un programa Tanto educativo Como operativo Para enfrentar Ese mal De la delincuencia Los feminicidios Y el otro La pasión Vamos a hablar De la pasión El arte La cultura Y el deporte Siempre me ha gustado Ustedes reconocen Que hasta músico Yo fui Porque yo tocaba piano Y yo tocaba violín Y yo sé De lo que estoy hablando Y de deporte No hay que hablar Y siempre ha respaldado Todas las actividades Culturales Y deportivas Eso lo sabemos Entonces El deporte Aquí El arte Va a florecer Porque yo Todo eso Lo veo como una inversión El deporte Para sacar Backebolitas Profesionales Peloteros Profesionales El arte Yo le pongo De ejemplo Entonces Billo Frometa Como músico Un internacional Vivió sus primeros 15 años Se fue siendo músico De San Francisco Macorín Billo Frometa Félix del Rosario Adagisa Pantaleón Este ¿Cómo llama La otra cantante? El Chino Hoa El Chino Hoa No, no, no Jacqueline Esteve Jacqueline Esteve Entonces aquí Apoyando el arte Y la cultura Vamos a sacar Nuevas Nuevos talentos De esa envergadura Así es Y en eso Que yo me voy a Enforcar Mira Si yo Fuera en este momento El alcalde Entonces le voy a tirar Una idea al aire Ok Vamos a ver Yo Le propondría En lo que el gobierno Construye La plaza de la cultura Yo trataría de alquilar Y proteger El club de la cultura El club de la cultura Y decirle Te lo vamos a mantener Te vamos a pagar Los empleados Y podemos usar Provisionalmente Como plaza de la cultura El local Del club de la cultura Buena idea Buena idea Es idea Y yo te voy a hablar Con un ejemplo Una vez fui yo A vista del valle Y no había agua Y le correspondía A Inapa En el gobierno Y yo era alcalde Y yo Pero esta gente Necesita agua Que yo hice Mandé a acabar Un pozo Y el agua Estaba a 5 metros Cuando yo vi El agua a 5 metros Construí 8 pozos tubulares Y le di agua A Víter Valle Completo Entonces yo hablo Con hechos Que está la historia Escrita Ahora que diga Un ciudadano De Víter Valle Si eso es verdad O es mentira El tiempo se nos termina Una última preguntita Una última preguntita Y nos responde breve La alcaldía actual Se entiende Que se ha enfocado Mucho en la zona Céntrica En la ciudad Y que de alguna forma Ha dejado olvidado La zona norte Los barrios más Deposeídas Las aceras Así mismo Dice el medio ¿Cuál es su visión Que usted piensa Esa gente De esa zona Que necesita Sus asfaltados Los bacheos ¿Dónde la tiene usted Visualizada En su proyecto De gobierno local? Yo te acabé de decir Que iba a ser Grandes inversiones En los barrios Sin descuidar el centro Ok Porque un ayuntamiento Es limpieza Recogida de basura Como cosas básicas Ok Ahora es una cuestión Es una cuestión De equilibrio Y yo te abro Como te estoy hablando Porque yo sé Lo que voy a ir a hacer No me han dejado Estos muchachos Se nos acabó el tiempo Mi querido hermano Es precisamente Ya lo tendremos En otra ocasión Por favor Solamente lo voy a dejar En el aire Está bien Dale Me hubiese gustado Escuchar de Siquio Sabiendo que Este presupuesto Nacional Los ayuntamientos Van a recibir Mucho menos Que lo que recibió El año pasado Como si fuera un plan Dirigido Porque saben Que van a perder En la mayoría De los ayuntamientos Y la otra es Que es un presupuesto Que por primera vez Está elaborado Por un alcalde saliente Y lo va A iniciar Prácticamente Porque es en febrero Que empieza a tener La ejecución presupuestaria Un alcalde nuevo Primero Para darle de contestar Afaltar No es Digo ayuntamiento Tiene con que afaltar Los bacheos Los bacheos El presupuesto Yo tengo que llegar Para ver como adaptamos Ese presupuesto Al curso del año Al terminar Bueno señores Muchísimas gracias Ustedes escucharon Siquio En el E de la Rosa No es Los americanos Dicen Como ustedes vieron Una interesantísima entrevista Con dos Bueno con tres dirigentes Políticos Y dos candidatos Vino la plana mayor Del PRM A responder una denuncia Que habíamos hecho Acabado el asunto Entonces no hay denuncia Y nos acompaña Acá un joven Miembro del staff De Telenor Manuel Teleoperadora del nordeste Telenor Del área de Recursos humanos Ah de ventas Si es una estrella Manuel está con nosotros Manuel Manuel Alonso Buenos días Manuel Manuel viene a dar Un anuncio interesante Que tiene la empresa Telenor Para todo el público Franco macorizano Y de la región Así que vamos a escucharlo Buenos días Manuel Buenos días Gracias Gracias Cuéntanos Este es mi segundo hogar Aquí tenemos Una información importante Y es que Telenor Tiene una feria de empleo Para el área de ventas Que Seamos a partir de hoy Veintidós Tenemos El correo disponible Para que envíen Sus solicitudes Su información Al correo RRHH Arroba Telenor Punto Com Punto Deo Las personas interesadas Recursos humanos Pero en plural RRHH RRHH Arroba Telenor Punto Com Punto Deo Los interesados Pueden enviar su Información a través De correo O también enviarlo Físico O traerlo físico Aquí a nuestra Oficina principal Frán Grullón Número ¿Cuánto es este? Cinco Número cinco Número cinco Los requisitos Tiene beneficios Como un Ingreso fijo Y otro variable Dependiendo de las comisiones De la venta que haga Y también un aporte En combustible Ese es un puesto Que es En la calle Haciendo visitas Casa a casa En San Francisco De Macorís ¿Hay un sueldo base o no? Si hay un sueldo base Que es a discutir Es a discutir Exactamente Y hay un variable Que es dependiendo De la De la venta que De la venta que En Manuel Solamente incluye San Francisco De Macorís No incluye Pimentel Villarriba Nosotros en este primer momento Estamos trabajando A San Francisco Y también estamos trabajando A Tenares y Salcedo Para que se tenga La información Nosotros estamos haciendo Proyectos en San Francisco Y tenemos una cantidad De vendedores Que queremos Hacer Una plana Vamos a decir Una nómina Más grande En ventas Con la anuencia De los ejecutivos Y por eso estamos Haciendo este tour Vamos a estar por otros medios También Aquí hicimos Una de las primeras Paradas Para traerte Información Y que todo el mundo Se anime La edad La edad Mayor de edad Mayor de edad O sea no importa 18 en adelante No importa Que tenga 60 No importa Tenemos un vendedor Que cumplió 60 años En diciembre De este año pasado No hay No importa No hay requisitos Sobre el horario No hay discriminación No hay discriminación Hay un horario De entrega Y hay un Hay dos horarios De entrega por día Porque Es el horario Como quien dice Para un centro De control Y para los muchachos Que estudian En las universidades O el que está en el liceo Que ya es mayor de edad No hay problema Porque es un horario Tenemos cuatro Tres Cuatro personas Estudiando actualmente En el departamento Ah muy bien O sea que no hay problema Todo está en la universidad Que el que quiere trabajar Esta es la oportunidad Exactamente Exactamente ¿Por dónde pasar Y los correos repetir O los teléfonos? Pueden pasar a partir Del día de hoy A través de su currículum En nuestra oficina principal O si no al correo RRHH Arroba Telenor Punto com Punto de O Poniendo información Currículum De tal Para feria de empleo Ahí está Muy bien Bueno Gracias Emanuel Por acompañarnos Y darnos estas informaciones Ya ustedes saben Aprovechen Aprovechen Estamos abriendo Una feria de empleo Acá en Teleoperadora Del Nordeste Usted tiene que Hacer los requisitos Como él acaba de decirlo Mayor de edad Tener un vehículo Pasola Motor Y disposición de trabajo Así que nada Excelente A trabajar Bueno vamos a aprovechar Ahora señores Para que Conectar con Arismendi Y la antigua Que está en la parte alta De San Francisco En este momento Se están escenificando Algunas protestas Adelante Arismendi Buenos días Buenos días Me escucha Arismendi Buenos días Sí Muchísimas gracias A todos los presentes En el estudio Y a todas esas personas Que cada día Sintonizan toda la programación Que Medios Telenor Ha preparado para usted En esta ocasión Nos encontramos En el puente De la ribera de Jaya En la ciudad De San Francisco De Macorís Donde desde temprana Hora del día De hoy Personas Hasta el momento No identificada Han salido a las calles A incendiar Neumáticos Y repetimos Esto está sucediendo En estos precisos momentos Donde Desde la calle Duarte Hacia esta zona Oeste De San Francisco De Macorís Han salido personas En motocicletas Repetimos Lanzando escombro A las calles E incendiando Neumáticos Hace apenas Hace unos minutos La situación Que se vivía aquí Era tensa Debido a la rapidez Con que fueron realizadas Estas maniobras Donde los jóvenes Llegaron en la motocicleta Lanzando No sé si pueden observar Allá en las imágenes Que se ven al fondo Lanzando escombros A las calles E incendiando Neumáticos Repetimos El tránsito Fluye De la parte Este Oeste Tímidamente Debido a que Varios Los vehículos Han tenido que utilizar Otras vías Para desplazarse Debido a la peligrosidad Que representan Estas protestas Pero Dama Buenos días Estamos transmitiendo En vivo Para el canal Díaz de Telenor ¿Cuál es su nombre? Ángela Ángela ¿Puede narrarnos brevemente Qué fue lo que sucedió? ¿Quiénes encendiaron Los automáticos? Bueno No sé quién lo hizo Yo supongo que Protestando Por el puente De El puente De Ugamba Ese puente Por eso que lo están haciendo Pienso yo Bien Ahí escucharon Las declaraciones De una de las personas Que viven por acá Por este entorno Donde Según lo que ya ha expresado Entiende De que Posiblemente Estas protestas Se producirían Debido a que Ya se lleva Largo tiempo Exigiendo La construcción Del puente De Ugamba Repetimos En estos precisos momentos Se están Incendiando Neumáticos En Esta Avenida Libertad Y ahí pueden observar Miembros de la Policía Nacional Los cuales Hacen En estos momentos Están pasando Por acá Están ignorando Prácticamente El encendido De las gomas Y pueden observar Como ya el tránsito Empieza A esta hora De la mañana A fluir más Repetimos Hace apenas Unos minutos Estaba completamente Obstruido El tránsito El tránsito En esta Avenida Libertad Estamos En estos Precisos momentos A la entrada Del sector Ugamba Donde Desde la calle Duarte Hasta acá Decenas de manifestantes Que andaban En motocicleta Lanzaron Encombros A las calles E incendiaron Neumáticos Nosotros Estaremos A la expectativa De todo lo que pueda pasar Acá En este lugar De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno Con ustedes Nueva vez Al estudio Gracias La antigua Por las informaciones Por las imágenes Me da la impresión Que esto es un acto Como de vandalismo Porque el hecho De tu tirar una goma Incendiarla en la calle Y tirar basura En cualquiera De los casos Es criticable Pero en este caso Más Porque otras veces Por lo menos Dan la cara Dice Estamos protestando Por esto Es un acto De protesta Que no es lo correcto Quemar una goma Porque hacen daño Tirar basura Porque es un acto Vandálico Pero esto es todavía Mucho más vandalismo Pero es que están cansados Ya Sí, pero Es incorrecta La forma de protestar Ni siquiera la canada Pero Caramba Es que tienen esa gente Déjame decirlo Como se dice en el campo Es que tienen esa gente Harto Le han prometido Ese puente Como 500 veces Resuelvan eso Para evitar Ese tipo de acciones Hay una llamada telefónica Buenos días Sí, buena Se fue la llamada Se cayó Esto obedece Supuestamente A una estrategia Que ellos están Llevando a cabo Cuando tú dices Ellos ¿Te refieres a? A los frentes A los populares Al Falco Y a esos grupos Una estrategia De hacer paros Escalonados En diferentes sectores De San Francisco De Macorís Por la falta De realización De las demandas Que se vienen haciendo Hace años Aquí En nuestro municipio Entonces Van tomando Esta estrategia Para concluir De acuerdo A lo que Se escucha ¿Verdad? En una En una Paralización General Pero no deben hacerlo De manera sorpresa O sea Tú te imaginas Cerca de una escuela Que significa Que significa Una protesta Cerca de una escuela Que haya que Despachar a los estudiantes Y haya que salir A buscar a los padres La mayoría Ha ido trabajando O sea No debería ser así De manera sorpresa Porque incluso Le violan el derecho A la gente Bueno La pregunta del día Es ¿Cuáles iniciativas Considera usted Serían útiles Para evitar La venta del voto En contiendas Electorales? Y a propósito De esta pregunta Y del tema Que inició El programa Del día de hoy El tema central Nuestro Es la impresión De las boletas Electorales Que arrancará Este miércoles O sea El día de hoy El director Nacional de elecciones De la junta central Electoral Mario Núñez Informó Que la impresión De las boletas Electorales Comenzará Este miércoles Este 22 de enero Luego de terminar Las modificaciones Hechas después De que la entidad Decidiera acoger La sentencia Del tribunal superior Administrativo La cual Suspende La resolución 34 2019 A partir De la sentencia La boleta Electoral Que ya teníamos Configurada Tuvo que ser Modificada Reiniciamos Los trabajos De reestructuración De los Recuadros De la boleta Para entonces Cambiar el orden Que ya teníamos En el día de hoy Estamos haciendo Esos trabajos Y esperamos Que en el día de mañana Ir a la imprenta Corripio A empezar Los trabajos De impresión Expresó Núñez A los miembros De la prensa Ahí están Las imágenes De cómo se está Desarrollando ¿Verdad? Cómo se Se presentan Las boletas Y ese tipo De cosas Hay una cosa Interesante acá Y es que el director Núñez De la Director de elecciones Señor Núñez Dice Dice Después de que Se refiere a la junta Después de que la entidad Decidiera Acoger La sentencia Del tribunal superior Administrativo Y no se impone Una sentencia De un tribunal A una A una estructura Administrativa Como es la junta Claro Una de las cosas Que nosotros tenemos Que aprender Como sociedad Democrática Es que El Las decisiones De los tribunales Se imponen A los demás A los ciudadanos Sobre todo Cuando se trata De tribunales Especializados Que pertenecen O que son parte Del mismo estamento Es que fue un absurdo Ponerse a elaborar Boletas Antes de la sentencia Eso fue un absurdo Mira Ahora es algo complicado Antes se imprimía La boleta De una manera uniforme Partido Colores Ok Pero ahora Óyeme La boleta De Villarriba Es totalmente Diferente A la boleta Que va a tener Pimentel Por ejemplo Y la de Pimentel Totalmente diferente De la que va a tener La Guarana ¿Por qué? Por las alianzas En Villarriba Trabajo Que están haciendo En la cultura Jurídico-política Hay una máxima Que dice En latín Sedan Arma togae Que significa Literalmente Ceder Ante la fuerza De la toga Y el significado Jurídico Y político Es el siguiente La autoridad Judicial Está por encima De la autoridad Civil Ok Y de la militar Es decir Cuando un tribunal Toma una decisión Quienes Quienes Tienen que acatar Esa decisión No puede venir A decirme Decidimos acoger La decisión No Usted está obligado A acoger La decisión Del tribunal Si Puede tal vez Lo tomaran ahí Los periodistas Preguntando Y eso se ve Como algo sencillo Pero realmente Tiene que ver Con nuestro nivel De cumplimiento Y nuestro nivel De aceptación Del estamento Que nos queda Por encima En este país Todo el mundo cree Que un jefe Decía mi abuela Si quiere saber Quien es el mandito Dale un carguito Así es Bueno ya con todo esto Ya con la sentencia De los diferentes Tribunales Entonces Lo que Queda ya es esperar Ya Hoy se inician La impresión De todas las boletas A nivel nacional Y entonces esperar Que esté todo a tiempo Para que el 16 De febrero Se puedan Llevar a cabo Las elecciones Donde Donde Se va a votar Con boletas Bueno porque Llegan la boleta Y donde se va A votar Con el voto Automatizado Bueno porque se terminen Todas las auditorías Pero no van a llegar Boletas a todas las partes No 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 Por ejemplo San Francisco de Macorís Aquí en San Francisco de Macorís Solamente el casco urbano Y los distritos Exacto En los distritos municipales van a tener voto Automatizado Desde la guarana Hacia abajo Van a tener Boletas Voto con boletas Ya los partidos Se han encargado Y se están encargando De educar De educar A su personal O sea en Macorís En San Francisco No se va a votar Con boletas No 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 Se va a votar Con la automatizadora Con la computadora Por eso es que Por ejemplo Para el público De San Francisco La orientación Debe ser distinta A la de las guaranas Totalmente O a la de Villarriba Porque ella se va a votar Con boletas Y por tanto La educación De esos votantes Debe ser dirigida En función de la boleta La educación De los votantes De San Francisco De Macorís Y de los Por ejemplo Senoví Distritos municipales Entonces debe ser enfocada Al voto automatizado Mira Mira que disyuntiva Tiene la La Cuando en este país Las mayores Demarcaciones Más o menos El sesenta y cinco por ciento De las marcaciones Va a ser automatizado El otro treinta y cinco Va a ser en boleta Cuando en este país Hayan mayores niveles De confianza En la sociedad En los políticos En las instituciones Llegará un momento En que votaremos Sentados en la cama De tu casa Con el celular Sí, que tú votarás Con el celular Exacto Y eso es importante Que se dé claro Hay que crear Un ambiente de confianza Y de credibilidad Claro Que creo que pasarán Veinte años Para que eso Se pueda dar Tal vez no tanto Si ponemos de nuestra parte Yo pienso que esta sociedad Si trabajamos Los que van subiendo ahora Sí, puede ser en veinte años Sí, más o menos Veinte años Yo creo que ya tenemos Totalmente confiado En los sistemas electorales Bueno, ya se va a empezar La impresión de la boleta Y estos plazos son fatales Hay un tema Ya estamos a veintiséis días Prácticamente de veinticinco días De las elecciones municipales Y hay mucha cosa por hacer Todos los partidos Tienen que preparar sus delegados Digo, no todos Sino lo que la Junta quiso Porque hay partidos Que no reúnen El uno punto cinco por ciento Y fueron Excluidos Que yo creo que Fue una actitud incorrecta De parte de la Junta Central Electoral Porque independientemente Pero preparar por ejemplo Aquí en San Francisco de Macorís Donde hay Doscientos cincuenta y ocho colegios Por ejemplo Tú preparar Dos personas Por cada colegio Estamos hablando Más de quinientos Más de quinientos personas Entonces cuando ya Tú le vas a agregar Los distritos municipales Óyeme Es un trabajo arduo Que tienen por delante Los partidos principales Los partidos políticos Para preparar A todo ese personal Y tienen el tiempo encima Es en sesión permanente Que hay que estar Para poder Tomar estos plazos Y hacer lo que hay que hacer En cada una de las demarcaciones En los campos Es sumamente más fácil Todo el mundo se conoce Pero en los pueblos Hay que identificar Fidelizar La parte logística De llevar el votante Aquellos que no pueden ir En fin Son muchas responsabilidades Y una tarea aérea Y esperar Verdad Que estas elecciones Específicamente Ahora las de febrero Que son las municipales Se den de manera armónica Sabemos que eso no se va a dar En todo el país Porque Naturalmente Desde el 6 de octubre A la fecha Han existido Unos discursos Muy agrios Han existido Ataques muy directos Incluso ya la iglesia católica El épico espado Ha pedido Que los candidatos A los diferentes Puestos Bueno Porque lleven Una campaña limpia Que lleven Una campaña sin insultos Eso naturalmente No va a ser posible Pero nunca va a haber Nunca va a haber Ese equilibrio Exacto Hay candidatos Que tienen Unos tienen Apoyo gubernamental Y otros Tienen Bienes O sea Tienen una situación Económica Holgada Y han invertido Aquí hay candidatos Que han invertido Una millonada Y son candidatos Regidores Y tú dices Pero carajo Ven acá ¿Cuántas vallas Es que va a poner? ¿Cuántas actividades Que va a hacer? ¿Cuántas publicidades Es la que va a tener? No mira Aquí hay gente Trabajando duro Aquí hay gente Haciendo unas campañas Bestiales Incluso hay gente Yo pienso que eso Debe haber un equilibrio Yo pienso que debe haber Un control En términos de la campaña Para evitar Ese desequilibrio Sí Que tú Que eres un candidato Pobre Que a lo mejor Lo que tienes Es un sueldo Privado Eso está contemplado Claro Pero la ley Hay que arreglar Muchas cosas La ley te lo establece Eso Te establece el límite Y la regulación Es difícil ahora Pero Recuerda que hay una parte Que no se puede regular Que es la parte De las redes sociales Donde los políticos Hacen una inversión Cuantiosa Para mantenerse vigente Incluso yo he visto Publicidad de Gonzalo Todo el tiempo He visto publicidad De Leonel Incluso Y me sorprendí Y lo digo que me sorprendí Porque yo sé que Luis Abinader Es una persona Que actúa de manera Muy correcta Y vi en el listing diario Me salió una publicidad De él Pero Lo que la ley No prohíbe Está permitido Y por tanto Sabemos que En redes sociales Se está haciendo Una gran inversión De dinero Con relación a la publicidad Bueno Vámonos entonces Mis amigos Si no tienen ustedes Más nada Con relación al tema Vamos a ver los Whatsapp Vamos a ver Que dice el Whatsapp Ahí tenemos A Jorge Luis Sánchez Desde San Francisco De Macorís Que dice Si el pueblo No fuera corrupto Los políticos No tuvieran que pagar Para ganar su cargo Bueno Ahí dice Jorge Luis Jorge García Desde San Francisco La iniciativa Que se debe tomar Para evitar La compra del voto Debe estar orientada A un proceso De educación Y concienciación Permanente A los ciudadanos Que optan Por incurrir En dicha práctica Donde se les explique A estos Sobre la implicación Que tiene esto Para él Y la sociedad Quise decir La iniciativa Que se debe tomar Gracias José García Por su participación Leonela Yiser Con relación A la pregunta Del día Vamos a abrir La muchachos La pregunta Dice ¿Cuáles iniciativas Considera usted Deberían ser útiles Para evitar La compra del voto? Bueno Dice Leonela Yo pienso Que se debe implementar Una campaña De educación ciudadana Para reducir La lamentable práctica En funcionamiento De la fiscalía electoral Para la aplicación Del régimen De consecuencia De las infracciones De cara a las elecciones Del presente año Gracias Leonela Nos escribe Helen Dice Muy buenos días Una pregunta ¿Qué perspectiva Tienen Para los profesionales Que estamos Sin empleo Con los títulos Colgados O colgando Sin oportunidades? Más adelante Hablaremos de eso Ricardo Tejada Dice Esto está muy fácil Poner policía secreta Mixta Y se darán cuenta Quienes son Y de cuáles partidos Porque andan Identificados No siempre Amigo Tony Reyes Nos comparte Un link Vamos a ver Josefina Del Tejar Nos manda la foto Atención Josefina Del Tejar Dice Para que me feliciten A mi sobrina Queisla Que está de fiesta De cumpleaños Cumple dos añitos Felicidades Para la bebé Que linda Dios la bendiga Les deseamos Muchos saludos De parte de todo El equipo Desde mañana Así que felicidades Para queisla Que está De fiesta De cumpleaños Felicidades A reina Gracias a la gente Que nos escribe Mira que preciosa Hermosa Dios la bendiga Bueno Que si que si Nos vamos Bueno Ahora Wagner Llega el momento Del tema De nuestro Conductor Doctor Amado José Rosa Que traerá No miren El doctor Amado José Rosa Live Hoy miércoles Un tema Live No pero yo me voy A parar De aquí Está bien Vamos a ver Vamos a ver No miren Que cosa Que vaina Hay que pelear Miren El consejo Regional de Desarrollo Es una entidad Que se ha mantenido Todo el tiempo Martillando Acerca de las obras Que son necesarias Para la provincia Duarte Y las otras provincias De la región Estamos hablando De Samaná Enagua Cotuí San Francisco Hermanas Mirabal Se ha mantenido Todo el tiempo Martillando Porque es interés De los que Pertenecemos A ese Conclave A ese consejo El que todas las provincias Se desarrollen Al mismo tiempo Es lo que nos va A garantizar Un mejor futuro Para la sociedad Que vive acá Y también para el país Porque de alguna manera El desarrollo De una provincia Repercute En el resto De la nación Recientemente Calzado por la firma De su presidente Adbitan Monseñor Jesús María De Jesús Moya Fue publicado En un periódico Nacional Un documento En el cual Monseñor Jesús María De Jesús Moya Como presidente Adbitan Del CEDE Plantea Lo que son Las prioridades Provinciales Las prioridades Tanto de Las provincias Samaná Enagua San Francisco Etcétera Y él Se refiere Por ejemplo Él dice Para el desarrollo De la región Nordeste Es necesario Junto con el Ferrocarril Nacional Nordeste Dominicana Y el aeródromo Múltiple Del nordeste El CEDE Recuerda El consejo Regional De desarrollo Todo el tiempo Ha abogado Por el establecimiento De un aeródromo No exactamente En Antillo Sí En principio Era un aeropuerto Pero El levantamiento De una obra Similar En Santiago En Puñal Santiago Hizo Lógicamente Que se variara Un poco La línea Pero como quiera Se sigue pidiendo Para el desarrollo De toda la región Un aeródromo Que permita Hacer conexiones Con aeropuertos Y que también Permita hacer conexiones Con islas cercanas Esa es la idea Porque en un aeródromo No va a aterrizar Naves de alto De gran magnitud Sino Naves pequeñas Naves de carga Etcétera Esa es la idea Dicen ellos Dice Monseñor El CEDE Estima De vital importancia La conversión De las regionales Del Ministerio De Agricultura En Viceministerio De Producción Y Biotecnología Además La edificación De un muelle En la provincia María Trinidad Sánchez Y la optimización Del puerto De Arroyo Barril Con la puesta En operación En el mismo De una flota mercante Este es el único País isleño Que no tiene Una flota mercante Que no tiene Que no Que no aprovechamos Como entidad Nacional Los recursos Del mar Es una cosa Que parecería rara Es como si dijéramos Que un Que una Empresa De bueno Ya si la hay Iba a decir Una empresa De tal Si no tenga Un vehículo Y ciertamente Uber no tiene vehículo No son propiedad De ellos Pero bueno En definitiva No tenemos Una flota Mercante A lo cual Deben unirse El establecimiento De flotas mercantes En los puertos De Puerto Plata Y de Manzanillo Asimismo La conversión De las diversas Zonas francas En plantas Agroindustriales Y centros Biotecnológicos Esto es importante Porque tenemos ahí Una Una edificación Algunas incluso Con Con estructura Adecuada Para este tipo De cosas Que están Ociosas Están cerradas Deteriorándose Que no tiene sentido Una inversión Como la que hizo El Estado En su momento Para que luego Se estén Derrumbando Por sí solas Productos de la Interperie Y el tiempo Amado yo creo Que cuando venga Cuando llega La República Dominicana Un presidente O un gobierno Que quiera quedar En la historia Como un gobierno Positivo Van a comenzar A suceder Grandes cosas Porque hasta ahora Lo que hemos tenido La gran mayoría Es que van Al gobierno A ejercer El poder Y hacerse ricos Es lo que Se tiene Ya por cultura Pero Todo eso Que tú dices Por ejemplo Como el desarrollo Del turismo Como el aprovechamiento De la fuerza laboral Dominicana Fíjate tú Que cuando tú vas A la zona franca Ya lo que hay Es naves Abandonadas ¿Cómo es posible Que un país Que pudiera estar Aprovechando La mano de obra Esa fuerza laboral De su pueblo Que está ahí Desempleado No lo esté aprovechando Y que pudiéramos Nosotros tener Aquí diseñadores Que estén creando Por ejemplo Línea de ropa Que la pudiéramos Estar vendiendo Por ejemplo A otros países Incluyendo Haití Déjame darte un dato Nosotros producimos En esta provincia El 60% Corrígeme Fulvio Si estoy equivocado Porque tú manejas Más estos números Que yo El 60% Del cacao Que produce el país Sí es cierto Ok De ese 60% Yo estoy seguro No me gusta dar datos Un millón 700 mil tareas Un millón 700 mil tareas Pero de eso Solamente aquí Se industrializa O se prepara Para la industrialización Final Como un 2% Un 3% Del cacao Lo que quiere decir Que es imposible Creer En una mente Normal No puede caber La idea De que produciendo Nosotros Más de la mitad Del cacao Que se produce Solo industrializamos El 2% Incluso En industrias Que ni siquiera Automatizadas son Son pequeñas Industrias manuales Hay un amigo mío Que produce Un producto Del cacao Bastante bueno No voy a No voy a decir el nombre Porque estaría dándole Una publicidad Pero bueno Todo el mundo conoce A José Valdés Valdés Cacao Así que te paso la factura José un día de esto O mandando el chocolate Del viernes que viene Del próximo viernes Dile que lo vamos a visitar Esta semana Exacto Lo vamos a visitar Para que nos dé Por la publicidad Nos dé El chocolate Del viernes que viene Bueno la cuestión es Que este joven Franco Macorizano Ha iniciado Un proceso De industrialización Del producto Que nosotros Producimos A mayor escala Pero él es una excepción Como son los Frisets Y Badía Cacao Etcétera Badía Fernández ¿Verdad? Nuestros amigos De Badía Fernández Saludos para ellos Pero bueno La cuestión es Que es imposible Que no saquemos Provechos Beneficios Y Roy Agro Cacao Señor Y Roy Agro Cacao Correcto O sea Lo que digo es Parece mentira Que no saquemos provecho De esta condición Que tenemos Como tú tienes Un producto Tan querido En todo el mundo Como es el cacao Y tú no Tú no lo industrializas Eso genera Mano de obra Genera tecnología Genera formación Porque hay que preparar A la gente Para que lo haga Una serie de cosas No tiene sentido Entonces El Consejo Regional De Desarrollo Que para muchos No es más Que un grupo De gente Que martilla La cosa Pero el Consejo Regional Nunca se ha equivocado En la línea Que debemos seguir Para el desarrollo Lo que no lo han escuchado Los gobiernos Como debieran de escucharlo Ni siquiera Los gobiernos locales O sea O sea Los municipios No han escuchado Al Consejo Regional De Desarrollo Una entidad Que en todos Los pueblos En que está Instituido Como entidad Tiene a los más Granados De esa sociedad En particular Gente interesada Por el desarrollo De su lugar Pero no No han escuchado Lamentablemente Esa es la realidad De nuestro país Quien quiere hacer No lo dejan hacer Bueno Mira tú hablaste De la biotecnología Para hacer De un instituto De biotecnología La agricultura Se ha ido modernizando La biotecnología Forma parte De esa modernización Tú usar Las especies De por ejemplo De insectos Para combatir Otros que son plagas Tú usar La microbiología Para tú Aprovecharte De esas partes Que son beneficiosas Para atacar Aquellas que son Prejudiciales Y eso Nosotros lo recibimos Por ejemplo Aquí en San Francisco Hay una empresita Que recibe De Japón Biotecnología En cepas De bacterias Benéficas Para la agricultura Y aquí Se multiplica Que rejuvenecen Los suelos Le dan Una vida Como si fueran Suelos nuevos Porque con tantos Químicos Se va desapareciendo Al introducirle Nuevamente Esas bacterias Benéficas El suelo Se pone como nuevo Y eso se está haciendo Sin embargo El Ministerio de Agricultura Vive De espalda A lo que debe de hacer No se dedica Nada a investigación Los laboratorios Están cerrados El 94% De los recursos Que llega ahí Es para empleomanía Para clientelismo Para botellas Y cosas Y tú te preguntas ¿Cómo un experto En el área Como es Osmar Benítez Un experto En el área Un experto En el área ¿Cómo permite Que ese estado De cosas Se mantenga? Oí tú me dices Es un idiota Político Que lo pusieron ahí Por a mí Sí, sí Un idiota Que lo pusieron por a mí Y no lo comprenden Pero un especialista En el tema Como es Don Omar Benítez Eso viene arrastrado Hace mucho De golpes y porrazos Si no hay una intención Y una vocación De estado No se forman esos cambios Tú puedes poner ahí A quien tú quieras Y no se van a Hacer esos cambios Si no hay Una intención De hacerlo Por eso tú Te encuentras Con la situación Del campo Actualmente Y los precios De los cultivos Y cómo están también Los productores Naturalmente Que hace falta El interés Porque es una cuestión De interés político De desarrollar el país De aprovechar Cada recurso Que tenga La República Dominicana Para promover La empleomanía Para promover El desarrollo económico De los pueblos Y a propósito de eso Un ejemplo Es Samaná Por ejemplo Samaná Tiene una parte turística Interesantísima Por ejemplo De la persona Que cruzan Que se puede ser A Sabana de la Mar Pero yo crucé A Sabana de la Mar En un bote ahí Y cuando vine A darme cuenta No tenía salvavidas Fíjate que vaina En Samaná Pero nadie Supervisa eso También tú vienes Por la carretera Del nordeste Y tienes que pagar Más de dos mil pesos Y desde nosotros Como país Hasta que no tengamos La próxima Voy a llevarte un tubo No, no De verdad En el primer Sí, francamente En el primero Un tubo Sí, miren En el primero Cuando yo iba Para Sabana de la Mar Ahí sí Yo lo vi Que estaban No te lo pones Realmente Pero tú lo ves Que están ahí Y que no entiendo Por qué Porque ya después Que se voltea la cosa Como tú Vas a salir A Sabana de la Vida Pero bien Y de allá para acá Que eran como Las cinco de la tarde Cuando el mal está En rabioso Como se dice Resulta que Cuando yo Bueno Voy Y me acerco A donde está El capitán Y veo que no hay Sabido Aquí hay un problema Porque si esto se voltea Con los brincos Que estaba dando Ese bote Y yo aquí Nadie se va a salvar Entonces Fíjate tú Que al gobierno Ni siquiera Eso le interesa Cuando eso Debería estar Siendo supervisado Tal vez Marco Mejía Si hubiese ido ahí Tal vez sale nada Es fuerte Entonces Es importante Que Los gobiernos De ahora en adelante Y los políticos Desde los ayuntamientos Comiencen a promover El desarrollo De sus pueblos Y aprovechar Al máximo Los recursos que tenemos Por ejemplo Aquí en San Francisco de Macorís Y hay que decirlo Yo creo que Alex En materia De promover El desarrollo De San Francisco de Macorís Con miras A aprovechar el turismo Y eso Ha hecho Poco o nada Con un pueblo como este Donde tenemos Las reservas científicas Loma aquí después Hoy se cumple Un aniversario más Del nacimiento De Porfirio Rubirosa Porfirio Rubirosa Pudo ser Un símbolo De San Francisco En términos turísticos Que debe de estar En una sala del museo Exactamente No símbolo No símbolo En términos De lo que hizo Y de lo que fue Pero si Si tuviéramos un museo Con las cosas de él Pues probablemente Todo turista Que llegue a la República Dominicana Le hubiese interesado Venir a ver El museo De quien fuera El primer playboy El primer playboy El primer playboy Dominicano Hombre casado Con grandes estrellas De cine Un hombre conocido Mundialmente Entonces Ni siquiera eso Lo hemos aprovechado No porque además Fíjate Yo ahí A diferencia De lo que planteaba El candidato alcalde Siquio ONG de la Rosa Creo que El Club Esperanza En San Francisco De Macorís Más que convertirlo En una escuela Que está brillante La idea de él Pero yo creo que Debería convertirse En un museo Donde ahí se lleven Las piezas importantes Que muestren La cultura Y la historia De San Francisco De Macorís Creo que El Club Esperanza Debe ser convertido En un museo Creo que aquí Está la espada Que usó Manuel María Castillo Entonces sería Importante tenerlo ahí Me dicen que es la familia Que la tiene Y eso pudiera estar colocado Porque eso no es de la familia Si no eso es del pueblo Porque forma parte De la historia Pero naturalmente Yo tenía que tenerla Porque aquí no hay un lugar Donde pueda ser colocado De manera que Si existiera El interés político El doctor Luis Valle Rosario Previo a su muerte Estuvo haciendo gestiones E incluso creo que estaba Creo que estaba Hasta aprobado A una resolución Para crear el museo De San Francisco De Macorís Y Luis Que era pariente Era pariente De Manuel María Castillo Estaba en disposición De conseguir una serie De su padre Pues tal vez Haga esfuerzo Que está aspirando Por cierto A regidor O de Luis Tengo entendido Haga esfuerzo Sí A la gente que aspire A las personas que aspire Y que lleven propuestas diferentes Y ojalá que ganen Personas diferentes Que comiencen a promover El desarrollo De los pueblos Ojalá sea así ¿Cuál de las tres cámaras Era la que me está enfocando? Muchachos La de Black Mira Los dos están haciendo señas igual Bueno Bien señores Seguimos con nuestro programa Seguimos con nuestro espacio Como siempre Desde las siete Hasta las diez de la mañana Estamos con ustedes Análisis Comentarios Entrevistas Bueno Y precisamente En el tema comentarios Le corresponde A nuestro amigo Fulvio Ureña ¿Tú tenías algo que decir? Vamos a ver unas imágenes Que nos acaban de enviar Del departamento de prensa Aquí de Telenor Le envié al WhatsApp Muchachos De aquí del programa Nos dicen que en la Guama Eso es en Mirabel En San Francisco De Macorís Están ahora mismo Incendiando neumáticos Míralo ahí Eso es en la autopista En la carretera Eso es ahora mismo San Francisco con Trova San Francisco con Trova Están incendiando neumáticos En estos precisos momentos Mira ahí hay una área Un área verde Sí Ecológica Del río Jaya Sí, sí, sí Y a la derecha Y qué pena que lo hagan De esta manera Contaminando el ambiente Ahí está Sí, es una pena Parece que el Falpo O no se sabe quién Porque no han dejado Ningún mensaje ahí La cantidad de tóxicos Que eso tira Y de agentes contaminantes Cancerígenos Es enorme No, y entonces El daño a la calle Hay que cambiar La forma de protestar Sí Bueno Don Fulvio Gracias Amado Gracias Yerjan A la verdad Que esa forma De protestar Dañando el medio ambiente Hay que Modificarla Sin nosotros Estar en desacuerdo Que tal vez Puedan ser justas Sus demandas Que la mayoría Son justas Son demandas justas Porque Hay muchas necesidades Sentidas Muchas reivindicaciones Sociales Que no Se han Hecho Bien Hoy quiero compartir Con ustedes Un tema De la degradación Política Y Del candidato Del PLD Y lo que está pasando En ese ámbito Político Ahora le dicen La vela Al candidato Del PLD Amado ¿Y por qué? Porque se va Derritiendo Oh Porque se va Derritiendo Le dicen La vela Porque se va Derritiendo Pero ¿Cómo así? Y eso Se refleja En la desesperación Que ellos Manifiestan Ellos mismos Reflejan Esa desesperación Como coordinador De campaña Del PRM Aquí en San Francisco Macorís Me acerca mucha gente Entre ellos Empleados Y Nos dicen Que están siendo Amenazados Que están siendo Amenazados De cancelarlo Inclusive Personas Que reciben En la tarjeta Solidaridad Se les dice A cierto Nivel de persona Que si no Votan por ellos Les quitan La tarjeta Y El senador Feli Vázquez De Cotuí Tuvo Tuvo la agalla De decirlo Públicamente Vamos a escuchar Ese audio Nosotros queremos Saber Quienes son Porque se acordó Que el que no Se integre Sencillamente Se va a cancelar Y se va a poner En la mesa Es a nivel nacional Increíble Es una línea Verdad Y lo que refleja Es desesperación Y que lamentable Que esa persona Más necesitada Más humilde Pues se le amenace De esta manera Lo único que depende Tal vez De ese sueldito Tú sabes Que es lo que duele O lo que preocupa Que la autoridad Encargada Digamos La responsable De quitar O poner A un empleado Público No salga Desmentir O aclarar Lo que acaba De decir Feli Exacto ¿Sabes por qué? Porque Feli Vázquez No es un intelectual Es un hombre Es un comerciante Del arroz Que no tiene Ninguna formación Político Porque bueno En este país Cualquiera es político Gana una Una candidatura Se mantiene En esa candidatura No era PLDista Era reformista Luego se pasa Al PLD Porque le conviene Dice esto Que perjudica Al gobierno Perjudica Al candidato Del PLD Pero nadie Sale a desmentirlo Lo cierto Es que Alguien tenía Que decirlo Porque está Pasando Son muchas Las personas Que se me acercan Está pasando Y El otro Video que yo envié También refleja Desesperación Mirenlo ahí ¿Qué es eso? Los niños Con suéter de Gonzalo En una En una Actividad de Gonzalo Para hacer tumulto Para hacer gente Como si ellos votaran Y eso pasó Señores En Santo Domingo Eso Eso simplemente Eso simplemente Es desesperación Yo También ver La foto Que circuló Es una forma De apoyar La juventud Amado lo arregló Pero con Con suéter Así Vamos a Vamos a Sacar El lado El lado Bueno Caramba Es una desesperación Por eso le dicen La vela Porque es que se está Derritiendo Sale Ahora Con unas mujeres Con rolo En la jipeta En una caravana Tres mujeres Con rolo Como Diciendo Que se acerca La clase Pero ¿Cómo así? ¿La mujer andan con él? ¿La mujer andan con él? No, no, no La mujer andan con él En el cruce de la caravana Montada con él Con rolo Agrede En una Nueva Estrategia Estrategia Política Como que de esa manera Él va a conquistar A las mujeres Pobres Al gallo le ha ido bien Con los rolos Mira El otro día Ojalá la pudieran buscar Yo vi una foto Justamente de Gonzalo Que se hace Con una señora Que tiene rolo Pero cuando tú miras A la señora La señora está maquilladita Tiene su Su lapiz La vialitud Y dice Pero vean que hay que ser O sea que se ve Que es una foto realmente Que la prepararon Así A ella le dio tiempo Para que yace Pero no le dio tiempo Para quitarse los rolos La otra foto Que anda circulando Es la de Pared Pérez Muy cómodamente Sentado en su casa Mientras está El candidato en campaña Él leyendo un libro Y cuando le preguntaron Él le dijo Bueno A los actores Hay que dejarle su espacio Yo le he dejado su espacio Pero también Circuló en las redes Que el equipo De estrategia Del candidato Del gobierno Dice que no hay nada Que hacer Y se retiraron Se retiró Más Faine Y dijo Que no hay nada Que hacer Bueno Está ahí en las redes Ha salido En diferentes Publicaciones En el momento Punto.net Y en otros No ha salido En periódico ¿Verdad? Pero Todo esto indica Lo que dice La gente En la calle Que ese candidato No prende Oigan el mote Que le han puesto Ahora la vela Porque se está Dirritiendo Y uno Y una cosa Grave Es que en menos De un mes Ya van dos Abucheos Públicos Dos Abucheos Públicos El último Abucheo Que pasó Pasó en la Catedral De Higüey Ayer Que saliendo Por la puerta De atrás De la Basílica La gente Abucheo Al presidente Y a los funcionarios Que andaban Con él En un mes Ya van dos En las dos Apariciones Públicas Eso Es la realidad De lo que está Sucediendo En las calles Del pueblo Dominicano Porque el pueblo Dominicano Ha dicho Ya Ya está bueno Y lo que le pasó A esa funcionaria De ese banco Que nos puede pasar Dios no quiera A ninguno de nosotros Hay que escuchar A ese padre La impotencia Que siente Vamos a escuchar Que dice él Todo el mundo sabe Que lo que pasa Aquí en este país Este está jodido Aquí no hay seguridad Eso lo digo yo Se lo digo a Jesucristo Y se lo digo al presidente De la república Esto no sirve Esto no sirve Se llevaron Mi hija mayor Un monumento De mujeres Estoy No hay una mujer Con más pulcritud Y más honradez Que esa muchacha Que ella hace así Inerte fría En un ataúd Y esta mierda Hay que esperarlo Porque esta vaina Va a seguir Siendo el bar Esto no me es Política sucia Esto es de todo Pero aquí no hay bondad Aquí no hay nada Aquí no hay sentimiento Se metieron en la casa Esa señora A las 1 y 50 De la mañana Y de la galería Me dan un balazo En el corazón A mi hija ¿Sí? Yo puedo similarlo así Que todo sea sorrisa Y que sea politiquería Barate en la calle Luego No Yo estoy partido Y de en 20 Porque fue a mi hija Que le dieron No fue a la hija De Danilo Es de hija de nadie Desprotegida Porque aquí no hay seguridad Y esto es una política A mi parte Ni que ni partiste Nada Yo no soy hombre Esta vaina Esto está jodido Aquí hay que actuar Porque me pasó a mí Ahora Le va a pasar A los siguientes Que están mirando aquí Que Dios no lo permita nunca Señor Presidente Si usted me está mirando Y usted Quiero que le hagan saber eso Yo soy un hombre Igualito que usted Usted es el presidente Usted es el presidente Usted no es un hombre que yo Ni un hombre que nadie tampoco Sea presidente A todo como presidente Para esta vaina Que está bueno ya Esto es una vagabundería Que nadie soporta ya Mi hija está partida en 20 Mi hijo Mi esposa Todo Esto que Lamentablemente Se ha repetido Tanto en clase baja Como en clase alta Esto no tiene frontera Esto no tiene Distinción Nos toca a todos Es lo que se está cosechando Ese repudio Y esos abucheos Es por eso Porque no Supieron Dar respuesta A las demandas Del pueblo Ya es tarde Para dar promesas La demanda Del pueblo De seguridad Este problema Tan coyuntural Como es el problema De la seguridad Es lo que ellos Están cosechando En las calles Hoy en día Y el gobierno Que venga Que yo espero Sea Luis Abinader Y no dé respuesta A esa problemática Y a otras Esenciales Bueno pues Nosotros tenemos Que ser Los ciudadanos De primera fila En repudiarlo También Bien Porque tenemos Que tomar acción Como pueblo Entre todos Y buscar soluciones A problemas Tan fuerte Como este Hay una llamada Telefónica Buenos días Sí buenos días Fulvio De tu amigo Marino Paulín De aquí De los días Que te llaman Marino Paulín Buenos días Mira Fulvio Este Realmente Yo soy uno De los ciudadanos También vivo Preocupado Por esta situación Que está viviendo El país Y hay que entender Que realmente El gobierno No está haciendo nada Para frenar eso Porque Es que al gobierno De Pélez Lo han asesorado De la siguiente manera Ellos saben Que gobernar Un país En caos Donde no haya Seguridad en la calle Donde la juventud Este debajo del pil Donde la La gente Tierra la esperanza Donde la gente Viva allá Que nada Los sorprenda Es más fácil Gobernar Porque ellos Pueden arrear La gente Como reces Es mejor Dirigir Un país Donde hayan Jóvenes Que no tengan Perspectiva De futuro Que vivan En los vicios En la delincuencia En los atracos Ese tipo de gente Se manejan Como reces Entonces por eso El gobierno No hace nada Para modificar Ningún tipo de ley Ni tampoco Arrecian En la persecución Contra la delincuencia Porque ellos saben Sobremanera Que de Arreciar Lo que es la persecución De delitos Le va a afectar A ellos también Porque ellos Son los principales Delincuentes Sicarios Y asesinos Y narcotraficantes De este país Bueno Gracias al amigo Televiviente Que nos llamó En este momento Yo quiero que pasemos A Arismendi La Antigua Que está en la procuraduría De NNA Para hablar Con relación Al niño Que estaba extraviado Cuya foto Junto con el procurador De NNA Juan Tavera Fue publicada En redes sociales Vamos a ver Que pasó Con el menor Que estaba extraviado O que está extraviado Adelante Adelante Arismendi Buenos días En la oficina De niños Niñas y adolescentes Acompañado De Juan Tavera Quien es Procurador fiscal De dicha entidad Para tratar El caso De la Ya la Contactación Con los familiares Del niño Que en el día de ayer Estuvo desaparecido Y fue rescatado Brevemente Por la policía El mismo Se encontraba Cerca del parque De la urbanización Abreu De San Francisco De Macorís Juan Como estamos en vivo Para el programa De mañana Por el canal 10 De Telenor Si En la noche De ayer A eso de las 7 Nos comunicaron Que había un niño En el cuartel Que había sido encontrado Por la policía En el parquecito De la urbanización Abreu Abreu Fuimos al cuartel El niño Lo tenemos En un hogar Y publicamos A través de las redes Esto se hizo viral Muchas personas Vieron Los familiares También Lo tenemos Hoy Lo citamos Anoche aparecieron Lo citamos Aquí Vamos a interrogarlo Vamos a hacer un trabajo Social Con el trabajador Social En el lugar Donde ellos viven Para determinar La situación En que vive el niño Y si las condiciones Están dadas Pues se le entrega A los niños Porque los niños Preferiblemente Deben estar en el seno familiar Y después de evaluar A sus familiares Eso es lo que procede En el día de hoy ¿Qué estado físico Y emocional Presenta el niño? No, el niño está bien Ese niño es muy hábil Muy activo Desde que Lo llevamos al hogar Empezó a jugar Con otros niños Que está No tiene Ningún problema Físico Ninguna Ninguna complicación El niño está en perfecto Estado de salud ¿Dónde residen los familiares? Sí Ellos residen En el sector Ventura Grullón Y vamos a ir al lugar Nos vamos a trasladar Al lugar de los hechos Para hacer un levantamiento Antes de proceder A tomar la medida Que en el día de hoy Tenemos que tomar En favor de ese niño Bien, ahí escucharon Las declaraciones Del procurador fiscal De niño, niñas y adolescente Licenciado Juan Taveras En torno a este caso Que gracias a Dios Fue encontrado Rápidamente Este niño De cuatro años Quien de acuerdo A la información Manejada Hasta el momento Reside en el sector Ventura Grullón De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Usted mantenga La sintonía Con medios Estelenor Bien, mis amigos Escucharon ustedes Ya se resolvió El problema Del menor Que fue encontrado A su familia Y está en perfecto estado Dice Juan O sea que Ahí hay que Hay que felicitar Por ese trabajo Que hace Juan Taveras Bueno, que hacen ellos Porque es todo un equipo Ahí hay Muy buenos Ministerios públicos En ese En ese equipo Bueno, ya nosotros Estamos en la parte final Pero antes Quisiéramos ver Los últimos Whatsapp De nuestros Televidentes Vamos a ver A quien tenemos aquí Negro Buen día Dice Negro Empecé a ver el programa Tarde Pero quiero escuchar Que han dicho De la reparación De la cancha Del club Máximo Gómez Hasta ahora Yo no he escuchado Nada al respecto No sé si tú tienes Alguna información No, no, ninguno No hay nada Negro No hay nada La persona Cuyo teléfono Termina 8120 Dice Buenos días Para todos Que la bendición De Dios Este con cada uno De ustedes Muchas gracias A la amiga televidente Y Bolívar Camilo Fueron abucheados El presidente Y el pensó No, debe ser el penco Y el penco Bueno Señores Esto es todo por hoy Nosotros regresamos Mañana Mañana jueves Estaremos de vuelta Con ustedes Desde las 7 de la mañana Tenemos un compromiso Ustedes con nosotros Nosotros con ustedes Así es Será hasta la próxima